Después de 11 años de éxito nocturno en la radio, Héctor Rossi te invita a escuchar en primera persona sus propias historias paranormales, cara a cara. ¿Y quieres que vos le cuentes la tuya en persona? Tras Noche Paranormal, cara a cara. Adquirí tus entradas por PlateaNet, por Instagram, en arroba Héctor Locutor OK, o en la boletería del teatro. Tras Noche Paranormal, cara a cara. Este show es real. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez, y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente, como un virus por el cual, los pobladores de la República Argentina, están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas, y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen, porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos. A este viaje de ida. Esto es... El ritual radiofónico de todas las noches. Noche paranormal. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Feliz Día de la Independencia para todos. Feliz 9 de julio. Estamos en vivo. Desde ahora y hasta las 12 de la noche. Abriendo nuestro ritual de cada... De cada fin de día. Hoy en una jornada especial. Además del super feriado. Sé que juega la selección argentina. Vamos a Argentina. Pero nosotros estamos acá en vivo con vos. Para hacer nuestro programa. Desde ahora y hasta la medianoche. Esto es... La noche paranormal. Para hablar en vivo o con nosotros. Ya podés escribir la palabra vivo. Dos puntos. Ponele un título a tu historia. Y envíala al 11 27 84 1073. Vivo dos puntos. El título de tu historia. Al 11 27 84 1073. Ese es el Whatsapp paranormal. Podés grabar audios también. Tómate un par de minutos. Graba tu historia paranormal. Y envíala al 11 27 84 1073. Entre todos los audios que lleguen hoy al Whatsapp paranormal. Voy a regalar un libro de historias paranormales. Mi nuevo libro. Que ya está en todas las librerías del país. Ya podés ir a pedirlo. Mañana, miércoles. Levantate. Te vas a una librería. Pedite historias paranormales. Que es el mejor regalo. Para el día del amigo. Para el día del niño. Para vos mismo. Tenés que tener mi nuevo libro de historias paranormales. Después que lo compres. Vas al teatro. Y te lo firmo. A propósito del teatro. Los invito. El 27 de julio. Al Lomas de Zamora. Nueva función de trasnoche paranormal. Cara a cara. 27 de julio. En Lomas. Y 28 de julio. Voy a estar en La Plata. Todos para La Plata. El 28 de julio. Las entradas están a la venta en Plateanet. En mi Instagram. Arroba Héctor Locutor Ok. Y en las boleterías de los teatros. Pero no se olviden. Para todos los que me venían pidiendo una función más temprano. No voy a hacer una. Voy a hacer dos. Dos funciones que voy a hacer a las 7 de la tarde. El sábado 17 de agosto. Y el sábado 24 de agosto. 7 de la tarde. Teatro Picadilly. Avenida Corrientes 1524. Funciones a la tarde para que vengas con tu familia. Para que vengas con los chicos. Y para que tengas transporte público a la vuelta. Compren ya las entradas en mi Instagram. Héctor Locutor Ok. O en la boletería del Picadilly. Hola Héctor. Y hola a todos. Mi apodo es Neme. Desde chica. Soñaba con cosas extrañas. Con familiares que practicaban brujería. Pero yo no era consciente de eso de niña. Pasaron los años y con mi mamá. Una madre soltera. Nos mudamos a un edificio muy viejo en San Martín. Un edificio que data de antes de la dictadura. El encargado del edificio era un ex militar. Esta persona practicaba algún tipo de magia. Por las noches. Se escuchaba de vez en cuando. Música extraña de tambores. Otras veces encontrabas tierra en el piso. También sal. Mis amigos cuando me dejaban en casa. Siempre me decían la mala vibra que les daba el pasillo. Que era largo y oscuro. Si no prendías la luz no podías divisar el final. En ese lugar. Tuve desde parálisis de sueño. Hasta pesadillas extremadamente horribles. Una parálisis que tuve. Donde vi una mujer con tez blanca y pelo negro. Que se posó sobre mí. Era como una bruma. Me tapó la boca con sus dedos. Y no podía gritar. Como si me anulara por completo. Yo dormía en la misma habitación que mi mamá y hermanito. Esa noche para colmo había elegido dormir en la cucheta de arriba. Cuestión que cuando esto sucedía. Trataba de levantar el brazo con tanta fuerza que desperté. Otra vez. En parálisis de sueño. Abrí los ojos y vi todo como cuando. Se llovía en las teles viejas. Cuando no había cable. Vi la figura de un hombre. Yo no me podía mover. Esa cosa me tocó la cara. Como si estuviera tratando de molestarme y me besó. Fue la experiencia más horrible y extraña que había tenido hasta el momento. Pasó el tiempo. Ya tenía 17 años. Me había enterado que sucedió una tragedia en el edificio. En el piso de arriba, justo arriba de mi departamento, murió una chica mientras realizaba un aborto. El departamento estuvo sellado mucho tiempo hasta que alguien se mudó allí. Cuestión que bueno, al lado de mi edificio estaban construyendo otro. Y están justo al lado de la ventana de mi cocina. Esas ventanas que se abren como solapas. Que no se abren completamente. Había caído polvo. Por el polvo que levantaba la construcción. Un día prestando un poco de atención. Vi que se formaban patitas de bebés. Como si un bebé hubiera caminado por ese lugar. Aclaro, en ese lugar no entraba ni mi mano. Porque el vidrio de arriba realmente no se podía meter toda la mano. Cuando lo notamos, lo limpiamos rápido. E hicimos como si nada. También encontramos la puerta. Como si alguien hubiera tratado de bajar el picaporte desde afuera. A todo esto, todavía no pasaba lo más extraño. Un día, sentadas con mi madre, aclaro, en la casa de por sí había mucha mala energía. Ya que peleábamos constantemente. Sentadas en la mesa antes de comer. Había un empaque de plástico de sal vacío o casi vacío. Ese elemento, de repente, se levantó en el aire. Flotó unos instantes. Luego se escuchó un sonido desde adentro del envase y cayó. Las dos quedamos estupefactas. Mi madre un tiempo lo negó, pero al final, terminó aceptando lo que realmente había sucedido. Con el tiempo me fui de casa. Tuve otras experiencias que seguramente en otro mail te cuente. Gracias Héctor, buenas noches. Soy Agostina Escobar. Este mail me llevó a Ahí también pueden conectarse con nosotros. Aprovechen hoy, que es un día especial, para escribir un correo electrónico. Recuerden, por favor, y agenden. Quiero saber, antes de empezar, ¿Cuántos son verdaderos y verdaderas fieles oyentes de Paranormal? ¿Cuántos están con la tele y el partido y la radio con la pop? Quiero que me manden una historia de Instagram mostrándome Héctor, yo te escucho igual aunque juegue la selección. O Héctor, mi cábala es paranormal. Hacen una historia en Instagram. Me etiquetan arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Voy a republicar todas las historias. Y a la historia más creativa, le voy a regalar un par de entradas para que vengan al Picadilly el 17 de agosto a la tarde, a las 7 de la tarde, ¿OK? Regalo un par de entradas para el Picadilly y voy a regalar un par más para Lomas de Zamora. Para el 27 de julio en Lomas de Zamora a la noche. Para las dos mejores historias que me etiqueten mostrándome Héctor, juega la selección, pero yo escucho paranormal. O Héctor, mi cábala es paranormal. Arroba Héctor Locutor OK. Me etiquetan en Instagram. Por favor, háganlo ahora mismo. Muestren que está a la tele de fondo. Muestren que están escuchando la pop. Muestren que tienen ahí el partido. Muestren que me están escuchando a mí en la radio. Y hagan la historia. Con la familia, con los amigos, solo, sola, con quien estés en el laburo. Etiquetame en arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Voy a regalar un par de entradas para Lomas de Zamora y un par de entradas para Picadilly a las 7 de la tarde, el 17 de agosto. Estos chicos están preparados. Están preparadas. Suban el volumen. Comienzan las historias. Contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11 27 84 10 73 Hola, noche paranormal el otro día cuando mi papá y yo íbamos en la autopista nos cruzamos en un lugar vacío cuando era tipo más o menos las 2 de la mañana porque veníamos de McDonald's McDonald's no de un cumpleaños veníamos y vimos a una persona medio medio tipo como ni a pies o bueno mejor dicho sí pero era como una chica así que cuando fuimos por ahí nos la cruzamos y como era era muy noche pensamos que no no lo pensamos que era como una señora pero medio raro que ando por esas noches y no no volvió después porque veníamos el cumpleaños mío fue hace como un mes veníamos de mi cumpleaños y a través mío venía mi mamá mi tía mi y todo básicamente yo iba con mi papá y nos lo cruzamos y le dijimos y ahí dice que ella no lo vio me parece muy raro la verdad es que muy raro así que gracias por dejarme contar esta historia así que muchas hola como andamos soy Alfonsín de Río Gallegos bueno mi historia surge en una estancia muy conocida una persona muy conocida fuimos a laburar cuatro compañeros en una estábamos escuchando música tomando una cerveza cuando de repente así de la nada se da vuelta un papel higiénico bueno mi compañero me decía que era yo pero yo le decía no es imposible como iba a ser yo para dar vuelta el papel higiénico tengo que pasar por la vida tuya le digo bueno la cosa que pensó que era yo y ya esa misma noche durmiendo me despierto a las 3 de la mañana y escucho como están laburando en el baño eran masa punta estaban picando hormigas y cerraban las puertas bueno en un momento pararon y después cuando agarro dormir quiero dormir puertazo de nuevo otra vez picando y ya la tercera ahí ya ya ahí me dormí directamente y bueno después se lo conté a mi hermano y me dice que no si seguro que que algo algo fuera normal y está pasando acá porque acordate que la estancia es vieja y la gente anteriormente cuando fallecía las enterraban ahí nomás así que esa historia perdón si aburrí pero la pasé muy mal esa noche Héctor Rossi en la Pop 101.5 Hola Héctor ¿cómo andás? Soy Luciano de Temperley yo te voy a contar algo que no me pasó a mí lo que le pasó a mi hermana mi hermana vive en la casa del novio y ellos tienen un pasillo que es un pasillo te lo digo para que lo visualices debe tener unos 5 metros del diámetro de lo que es una puerta y es todo todo pared de los dos lados pared de los dos lados y una losa arriba obvio no arriba ese pasillo da en la vereda y en la vereda hay una puerta que es de chapa que la cierran todas las noches con candado bueno lo que pasa en este pasillo que está súper cargado dice ellos porque escuchan todos los días que corren que corren que saltan que chiflan que le golpean la ventana que da casi al frente del pasillo literalmente casi al frente del pasillo que está a unos 2 metros capaz que menos el perro también escucha lo mismo o sea el perro empieza a ladrar de la nada empieza a ladrar y lo que ella me cuenta es que en esa casa pasan muchas cosas pasan demasiadas cosas ella ahora va a empezar a grabar y vamos a enviar las cosas porque lo que me cuenta tiene un montón de anécdotas pero ahora lo que me acuerdo es más o menos eso pero lo que sea que esté ahí está en el pasillo es nada ahora estoy acá escuchando la radio en Temperley se acaba de cortar la luz en todo el barrio así que tengo el ambiente justo para 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 escucharlo tomando una sopa que me convidó mi vieja le mando los saludos y y pronto voy a estar viendo los videos hola buenas noches mi nombre es Salma y soy de Burlingal les quería contar mi historia paranormal que me pasó la semana pasada que mis papás trabajaban y yo me quedé solo en mi casa en la noche y eran las 3 y media de la mañana y yo estaba mirando videos y sentía como que alguien me tocaba en la espalda y que me surraba el oído que me pedía ayuda y yo no sabía qué hacer porque estaba sola en mi casa y bueno y lamentablemente esto me pasa todos los días pero y no sé bueno eso contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 10 73 hola qué tal noche paranormal soy Javier de Zona Sur la otra noche estaba durmiendo eran como las 3 de la mañana y mi perra duerme acá en mi cuarto se levanta la perra todo en silencio sale por el pasillo y se pone a huyar en la puerta increíble terrorífico espeluznante yo creo que debe haber pasado la parca o algún espectro porque estaba todo en silencio y la perra huyando en la puerta hola Héctor buenas noches mi nombre es Brian soy San Miguel mi historia es la que le pasó a mi mamá en realidad yo me había levantado para ir a trabajar a la mañana eran algo así de las 6 de la mañana y había dejado las luces de mi cuarto prendidas me había lavo la cara todo y había salido para irme a trabajar mi mamá se levanta desde al ratito a cerrar la puerta a apagar todas las luces y cuando se acerca la pieza mía a mi cuarto a apagar la luz le sale una sombra negra alta y le gritan no que no y que no cierre la puerta porque ella apagó la luz y cerró la puerta de mi cuarto a todo esto yo no me había ido todavía porque estaba afuera en el auto y sale mi mamá afuera y me llama y me dice y me cuenta lo que le había pasado y yo cuando voy adentro siento que le digo bueno hay que echarlo y que no que no esté pero ella lo vio es una persona toda el negro alta muy alta y le gritó con una voz fea o turbia y le dijo que no que no que no quería que apague la luz ni que cerrara la puerta esa es la historia y nada hasta el día de hoy mi mamá todavía lo cuenta con firmeza y asegura que lo que le pasó es real hola noche paranormal como están bueno ayer fui a ver a la hora en San Isidro muy buena me encantó y hoy al otro día sentí la necesidad de ordenar mi habitación encontré unas cajas y había una tarjeta de mi abuelo que paterno que me había regalado para mí cuando cumplí 15 años y bueno sentí una señal porque sentía que tenía que ordenar esas cajas y sentí como una señal un mensaje de él y bueno también cuando iba para el teatro pasé por el hipódromo de San Isidro y ahí yo había hecho una sesión de reiki por videollamada desde mi casa y me había visto ahí enfrente se me vino la visión de una foto con mi hermana y mis primas y mi abuelo paterno en el hipódromo hace cuando éramos chicas y bueno todo está relacionado así que bueno gracias un beso saludos si te despertás sobresaltado a la madrugada y ves una entidad parada en la esquina de tu habitación tranquilo estás protegido escuchás la noche paranormal hasta la medianoche en la pop 101.5 después de 11 años de éxito nocturno en la radio Héctor Rossi te invita a escuchar en primera persona sus propias historias paranormales cara a cara y quieres que vos le cuentes la tuya en persona tras noche paranormal cara a cara adquirí tus entradas por plateanet por instagram en arroba héctorlocutorok o en la boletería del teatro tras noche paranormal cara a cara este show es real son seres interdimensionables extraterrestres o los humanos del futuro por qué estamos viviendo la oleada de avistamientos ovni más grande de la historia todas las respuestas en la noche paranormal yo sé que es medio raro porque si nos están escuchando a nosotros quiere decir que no les importa el partido habrá o si está muteado o sea si están mirando el partido ya saben que está ganando la Argentina 1 a 0 Julián Álvarez el primer gol pero habrá alguien que está escuchando la noche paranormal que no le importa el fútbol y que se va a enterar por nosotros por las dudas lo decimos gol de Argentina Julián Álvarez está ganando el seleccionado argentino más cerca de la final de la Copa América Romina Lamona Carballo hola Mona buenas noches muy buenas noches Héctor Rossi buenas noches paranormales el titular de hoy una joven grabó situaciones paranormales en un hospital de La Plata a través de un video la chica captó distintos momentos la chica mostró la experiencia que vivió mientras estaba de noche en el lugar y obviamente recibió un montón de comentarios en primer lugar Héctor filmó el momento en que se ve una sombra muy rápida por atrás de las puertas de la salida de emergencia hemos hablado muchas veces Héctor en este espacio de toda la actividad paranormal y las energías que se mueven en los hospitales parece que La Plata es un punto bastante fuerte después escucha bien esto dejó ver cuando una probeta un instrumento específico de laboratorio se movía solo aparentemente o sea no se veía a nadie así que efectivamente se movía solo y por otro lado todo esto ocurría en el mismo hospital de La Plata manitos que saludan desde la ventana cuenta la usuaria mientras mostraba una ventana de una puerta en la habitación esto dice ella es de lo más común Héctor parece que no se sorprendió relató en el instante en el que graba a una camilla deslizándose sola pasa la camilla dos segundos después pasa una silla se movía sola también o sea pasa de todo en La Plata ojalá que haya mucha gente como bien decís que por ahí se entera después del resultado de Argentina efectivamente pero está en vivo con nosotros por último aseguró que en el subsuelo del hospital existe un fantasma que se puede visualizar levemente en una foto que se tomó ya hace muchos años en 2015 en forma de un nene les dejó al amiguito en los subsuelos dicen y aparentemente este nene es el que dejaría las manitos en la ventana y correría con la camilla y con la silla al mismo tiempo como jugando es realmente aterrador Héctor che quiero ayer no dije muchas cosas al aire porque no coincidimos le voy a contar a la gente algo que pasa con la noche paranormal es un programa en el que hacemos muchas horas de aire por día son tres horas de contenido no suenan canciones acá se habrán dado cuenta que estamos todo el tiempo al aire y que somos un equipo que es pequeño en realidad para el programa que hacemos somos pocos la realidad es esa y entonces nos vamos rotando y hay veces que yo estoy solo al aire y la mona está grabando y a veces está la mona al aire y ustedes no me escuchan a mí porque yo estoy grabando entonces no te lo dije ayer pero te lo quería decir hoy que ahora compartimos el aire en vivo que bueno que estuvo el sábado compartir el escenario con vos que bueno que estuvo lo que surgió ahí porque no fue la obra original sino fue un show que no estaba improvisado pensamos muy bien lo que íbamos a hacer y salió mucho mejor de lo que me imaginé no sé cómo te sentiste súper bien Héctor más que agradecida además por la invitación como les puse el equipo bárbaro todos súper profesionales porque debo decir que probaste micrófono te aseguras que se escuche bien desde todos los rincones del teatro tenemos al mejor operador del mundo que es Mauro Campagnolo yo te voy a decir algo desde que está Mauro llego tranquilísimo al lugar lo único que me importa es que llegó Mauro listo ya está yo pregunto ¿cuándo vino Campagnolo? listo ya está bueno Héctor súper relajado llegué a Camarines Héctor súper relajado primero nos vimos afuera ¿cómo estaba yo? ¿cómo me viste? ¿cómo en casa? ¿viste? cuando hacés la choripanera en tu casa sí tranquilo llegamos a Camarines teníamos chocolates teníamos otra marca de otros otros chocolates también cada uno con su gaseosa estábamos pero óptimos qué nivel ¿no? que te traten así esos son productores y Héctor dijo algo como se dice en tele también recorré recorré el escenario mona recorré para sentirte cómoda porque para que uno esté cómoda sí y sepa su lugar también dice Héctor yo te presento y pasa hacia adelante salió re bien igual después ¿sabés qué? le digo me falta un video y me dice la persona ya te pasé que es que estás apretando con él me dio una risa apretándome salió apretada en el escenario bailamos Héctor bailamos un lento con la mona y juntos no hicimos coreo hicimos la coreografía de Billy Idol no lo ocurre el público estaba muy predispuesto aparte vos decías por ejemplo salía una historia de duendes ¿crees en los duendes? sí no estuvo buenísimo gente de Córdoba gente de Salta tengo ganas de hacerlo de nuevo de todo el país quiero hacerlo de nuevo pero bueno le vamos a dar descanso estuvimos el sábado en el Picadilly con la mona con Fabiana Akin con los inspectores paranormales con Zubdorf con Jorge que justo coincidió vos sabés que Zubdorf vino el domingo también a San Isidro un fenómeno muy bien un fenómeno porque yo le dije yo quiero que veas la obra original él siempre está en el exterior siempre está en México justo coincidió que estas dos semanas está en Argentina bueno y todos ustedes que la verdad nos hicieron sentir super la gente pero a mí me encantó compartir el escenario o sea aunque era algo distinto estuvo bueno aparte nos tiramos buena onda buena vibra vamos yo señal de la cruz y ahí salió buenísimo y ahí lo miraba Héctor ahí a mi compañero brillando que arranca porque aparte hay videos no vamos a adelantar por si lo haces otra vez en algún momento pero como que hay videos que la gente después comentaba che que bueno esto como se enganchaban con lo visual que presentaste también si quedó muy bueno la verdad les agradezco y les agradezco a los que vinieron también el domingo a San Isidro está Ricardo en vivo con nosotros hola Ricardo ¿cómo te va? hola Héctor ¿cómo te va? buenas noches Ricardo ¿todo bien? todo bien gracias a Dios todo bien bueno me alegro bienvenido bueno bueno te escuchamos bueno la historia es la siguiente yo en el 2021 fui a buscar a mi hija a la punilla porque estábamos en plena pandemia entonces no podía entrar a San Luis cuando yo voy en la ruta a las 3 de la mañana llegaba un momento en que la ruta se cruzan la 38 creo que es la 37 con la 8 y es una T no tenés más salida o vas para la derecha o vas para la izquierda y lo demás es todo campo campo oscuridad y noche eran las 3 de la mañana entonces ¿qué pasó? se me apaga la radio de golpe entonces yo en chiste digo no me dejen no me apaguen la radio que estoy solo y se me empieza a poner el auto como en 3 cilindros empieza a perder fuerza se bajan todas las luces entonces yo ya estaba llegando al cruce y en el cruce o iba para la derecha o iba para la izquierda y si no me metía dentro de un campo que era todo alambrado y que estaba sembrado no sé de qué cosa no se veía nada en la oscuridad y me agarré del volante y la dirección se empezó a poner pesada dura y yo no podía girar yo tenía que girar a la izquierda entonces se me apagan todas las luces del tablero se baja la luz baja del auto no veo la ruta pero yo seguía acelerando y el auto estaba en 3 cilindros y así salí y en una de esas tengo el volante por la mano izquierda me agarro de un crucifijo que yo tenía en el auto en lo que es el espejo y de ahí le pido a Dios que me saque de ese lugar así como sea el auto en 3 cilindros 2 cilindros iba saliendo pero lo que a mí me pasaba que la trompa del auto se me iba dentro del campo y cuando yo me agarré del crucifijo ahí empezó a aflojar y a ablandar y empecé a rezar al Padre Nuestro y agarré la ruta hacia la izquierda y como a los 500 metros pegó un cimbranazo de la camioneta como que alguien lo soltó de atrás y ahí seguía adelante eso fue lo que me pasó en plena ruta a las 3 de la mañana yendo a a la punilla hasta Córdoba ese crucifijo era de metal yo lo había agarrado de mi casa de atrás de la puerta que lo había dejado a mi señora pero no sé por qué lo agarré lo agarré por agarrarlo yo me fui con el termo y el mate y el crucifijo ese mismo crucifijo día después yo soy de la zona de casero iba para el lado casero una noche lo tenía colgado cuando lo lo toco para para hablar con el crucifijo automáticamente se quebró todo que bárbaro que bárbaro bueno te protegió viste que hay objetos sagrados que son escudos que funcionan como escudos gracias Ricardo por estar con nosotros te mandamos un abrazo gracias de todo lo sigo escuchando gracias loco gracias chau 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 hay un montón de gente mira saludos desde Miami mi esposo escucha siempre el programa Alex y Roxy hola Héctor hoy me llegó tu libro lo leí hasta la página 40 dice Verónica hola Héctor como siempre escuchándote mandándote buena vibra qué idea de programa más buena dice que ayuda a abrir los ojos aplausos de pie te pasaste con la advertencia algo que debo haber dicho ayer me dedico a limpieza espiritual en la cual siempre lo advierto lo expresaste con sabiduría dice no sé qué debo haber dicho no sé pero soy sabio no sé pero siempre soy sabio hola Héctor escuchando el programa de anoche volviendo de la chamba excelente sigan así el programa es cada vez mejor los escucho hace 7 años o más no me acuerdo estaban en Bebana Héctor qué buen programa es tiempo de que la persona se animen a contar sus historias o sucesos paranormales soy testigo de muchísimas historias que he vivido y sigo viviendo además estudio esos sucesos paranormales a través de maestros españoles que me ayudaron a proteger cuando vienen para absorber mi energía lo esencial es no tener miedo hola Héctor quería contarte que cuando tenía 15 años estaba durmiendo y de repente empieza a sonar la alarma para ir al colegio empiezo a escuchar y en la esquina de mi cama veo patente a una nena vestida de blanco ella miraba la pared nunca le podía ver la cara me da impresión me tapé hasta la cabeza y transpirando empecé a rezar hasta dormirme después digo debo estar soñando porque es impresionante esta anécdota pasaron dos días y mis viejos a la noche se juntaban a charlar también se tomaban unos mates escucho que mi padre le dice a mi mamá que hace dos noches que se levanta al baño y ve a una persona que sale de mi cuarto y que va para el de mis hermanos que él va a mirar va a controlar y no ve nada yo tomé coraje me levanté corriendo ese día y le dije papá yo la vi a mí me pasó lloré tanto tanto chicos que me agoté y no solo eso quedé traumada hoy en día escucho que me llaman y veo una sombra todas las mañanas por suerte no me molestan les mando un beso gracias por acompañarme estamos en vivo en este feriado nueve de la noche treinta y seis minutos además lo digo porque lo quiero cobrar nueve de la noche treinta y seis minutos en vivo estamos en vivo en directo hasta las doce de la noche como siempre hola Lili me acompañaste mucho en la época de Bebana lo tengo recontra claro Bebana en el dos mil catorce siempre te acompañé y te sigo acompañando gracias gracias y así seguiremos por los siglos de los siglos que bueno que bueno que bueno la verdad les agradezco en nombre tuyo a todos los que son fieles la verdad muchas gracias por favor un placer aparte lo primero que te quiero contar para que te pongas contento es que ya tengo las entradas para ir a verte al Dandelion todavía en Lomas de Zamora nos vamos a conocer personalmente ay sí por favor Héctor voy a ir con mi hija y me vas a reconocer fácil porque yo tengo un problemita pequeño de discapacidad me manejo con un bastón así que aparte aunque no me vea yo te voy a andar buscando con el bastón por ahí yo cuando vea el bastón me voy a acercar olvídate ahí está ahí está quédate tranquila hola monita buenas noches hola reina buenas noches y a todos los oyentes buenas noches también bueno muchas gracias por llamarme en primer lugar bueno no gracias a vos porque te llamamos porque tenés una historia que tiene que ver nos dijo Macarena y Loli con un retrato exactamente te paso a contar querés a ver sí por favor bueno en una época bueno yo era bastante más jovencita este mi madre había fallecido en el año 1980 después de 6 años de mi bebé mi padre decide rehacer su vida ¿no? bueno tuvimos una madrastra te lo voy a hacer lo más corto posible que en principio se mostraba una diosa con mi hermano y conmigo yo tengo un hermano 7 años menor que yo bueno nos fuimos a vivir todos juntos como queriendo tratar de formar una familia feliz entre comillas ¿no? cosa que lamentablemente por culpa de ella no se pudo lograr bueno mientras mi padre no estaba en la casa y estábamos mi hermano y yo con ella ella tenía una hija que era dos años más grande que yo yo tendría más o menos no era ninguna nena tendría 23 24 años pero ella era un odio a muerte que me tenía a mí me tenía muchos celos con respecto a mi padre y vivía maltratándome pero mal lo que se dice ese odio tremendo ¿viste? bueno en un momento dado como buenita la señora nos había dejado colgar en como se dice esto cuando vos tenés un porch en la casa era un semipiso muy grande y había un porch donde daban las habitaciones y el toalete y ella como buena nos dice bueno si quieren pueden colgarle el retrato de su mamá acá que a mí no me molesta bueno obviamente en un retrato con vidrio por supuesto y ella nos trataba muy mal todo el tiempo incluso nos tenía muy amenazados siempre a mi hermano y a mí con que pobre de nosotros si cuando llegara nuestro padre le llegáramos a contar algo porque bueno amenazas a rolete viste y nosotros por verlo a nuestro padre feliz con mi hermano nunca abriamos la boca bueno en un interín estábamos justamente en el porch y no me acuerdo que estaba discutiendo ella que nos estaba tratando muy mal principalmente a mí y mi hermano como que me quiso defender y ella le gritó mal a mi hermano que pasa ella pasa por delante del retrato de mi mamá y al como le gritó tan fuerte a mi hermano y a mí no recuerdo qué palabrota me dijo automáticamente el retrato de mi mamá se cae al piso solo Héctor y se hace añicos como diciendo basta de maltratar a mis hijos basta basta yo no te puedo explicar ella se quedó petrificada petrificada como si se hubiera quedado viste como la estatua de piedra bueno una cosa así igualmente después con el tiempo nos siguió maltratando o sea como que mucho no se le movió ni un pelo pero en el momento como que sí se notó que se asustó porque la presencia de mi madre aparte mi madre tenía una presencia muy fuerte espiritualmente que se hacía notar y bueno eso pasó en ese momento y si me das permiso te cuento otra que que tiene que ver también con mi madre que voy a tratar de hacer lo más cortita posible sí claro te escuchamos Lili bueno éramos chicos también con mi hermano ya mi madre había fallecido mi padre tenía un trabajo donde tenía que hacer muchos viajes al interior durante la semana y había muchos días que nos llegábamos a quedar hasta 10 días solitos mi hermano y yo en un momento dado nos enfermamos nos agarró como una fiebre una angina no sé qué y bueno dormíamos en la misma habitación los dos había una amiga mía que nos venía a cuidar viste por si necesitábamos algo y bueno teníamos mucha fiebre mucha mucha fiebre los dos y mi amiga vio que en un momento dado después me contó ella ¿no? que nosotros estábamos dormidos mi hermano y yo y estábamos muy destapados pero ella nos vio tan dormidos que no nos quiso tocar para no interrumpir nuestro descanso ¿no? bueno dice yo Lili te aseguro que yo les dejé la puerta de la habitación cerrada y me fui a sentar un ratito al comedor y me quedé como entre dormida me dice mi amiga en un momento en un momento dado dice que ella sintió estiró las piernas como para relajarse y sintió que por arriba de sus piernas como si hubiese pasado una cosa tibia viste y las habitaciones daban como en un pasillo bueno sintió eso y al ratito dijo voy a ver a los chicos a ver cómo están este aquí que cuando nos va a ver recordá lo que te dije recién que nos había dejado destapados porque estaba muy destemplado la fiebre viste que uno se tapa se destapa bueno dice mira Lili en primer lugar cuando voy a verlos la puerta que yo había dejado cerrada estaba abierta los miro a tu hermano y a vos y estaban perfectamente tapados pero con una prolijidad extrema con esa prolijidad que solamente tienen las madres cuando tapan a sus hijos cuando los cobijan viste cuando se van a dormir y los tapan y los arropan y ustedes estaban durmiendo con una paz con una paz que no era la misma paz que yo los dejé cuando me fui a sentar al comedor o sea si bien estaban dormidos tranquilos pero era otro rostro que tenían los dos claro claro y bueno es como para que los oyentes la gente que está escuchando y todos ¿no? sepan que como decimos muchas veces que no todo es miedo no todo es tenebroso no todo lo paranormal es terrorífico digo yo y es eso tenemos que empezar a darle otro significado a la palabra paranormal ¿no? o sea sacarle la parte terrorífica o por lo menos que no sea excluyentemente lo terrorífico claro que sí que aparte como queda un hilo de esperanza como para que sepamos que ellos están que no importa que no los podamos ver muchas personas tienen el don y la dicha de poder verlos pero bueno yo lo que tengo es que yo puedo percibir puedo intuir puedo sentir pero no puedo ver yo te quiero agradecer que hayas contado estas historias no yo te quiero agradecer a vos a Maki a la monita que Maki es un amor me tiene una paciencia increíble así que les mando un besote enorme a todos y te voy a pedir un favor muy grande a ver quiero que cuando hables con Fabi Akin que le mandes un beso enorme enorme yo a veces le mando mensajitos por whatsapp y me responde con un cariño con un amor pero para hagamos una cosa decíselo vos porque está Fabiana justo en la otra línea Fabiana estás ahí hola si estoy acá buenas noches a todos hola ay no puedo creer es el regalo que linda sorpresa Fabi que alegría no se si te acordas de mi yo soy Lili hola Fabiana estás se cortó Fabiana justo bueno de la emoción la emoción se desmayó está escuchando la historia es tori monita y si es un ser de luz la historia que contó es alguien que está cuidando y que cuidó a esos amigos de ella y a ella misma hermoso lo que contaste Lili gracias gracias Fabi por el cariño con el que me trataste cuando te mandé los mensajitos que me respondiste con total amabilidad que fue fue justamente la noche cuando Héctor contó lo que te había pasado con Suyito González que me quedé totalmente indignada gracias gracias por el cariño tuyo y de tanta gente gracias no te lo remereces y bueno la verdad que este es un regalo que me hizo la noche paranormal de haber hablado con vos de haberte escuchado y las mayores decisiones para vos y para todos ustedes gracias hasta gracias de verdad gracias a vos gracias a vos Héctor gracias Lili y bueno cuando veas el bastón acuérdate que soy yo me voy a acordar quedate tranquila que me acuerdo te mando un beso grande buenas noches a todos y muchas gracias a todos Héctor y a toda la producción también chau chau un beso un beso grande un beso grande chau Lili bueno para Fabiana que ahora te presento para que quiero tengo una historia tenemos con la mona una historia cada uno y te presento bien a vos escuchen lo que dice hola buenas noches soy Matías de Ramos Mejía pero nací en Entre Ríos Paraná mi experiencia fue que estaba en Entre Ríos con mi mejor amigo y me dice que lo acompaña al campo porque quiere saber si fue un sueño o realidad le dije que es lo que viste me dijo que vio a su cuñado comiéndole el corazón a dos perros fui porque quería chequear exactamente de que hablaba y dice que lo soñó varias veces al otro día a las 10 de la mañana su cuñado murió nunca entendimos el significado de ese sueño pero fue muy impactante verlo comiéndole el corazón a dos perros hola Héctor buenas noches vivo en Cañuelas hoy justamente como todas las noches estuve escuchando el programa de ustedes quería contarles que se apagan las luces del comedor también se apagan las luces de la cocina totalmente solas cuando entro a mi habitación se prenden las luces parpadean y escucho a lo lejos ruidos de teclas de computadoras llamé a mi sobrino a ver si había tenido la misma vivencia y efectivamente me confirmó no solamente estos ruidos que escuchamos sino también que él vio que una sombra lo persigue gracias por las experiencias increíbles que cuentan y la verdad lo siento como parte de mi familia un abrazo muy grande ella es medium tarotista nuestra amiga estuvo el sábado en el teatro Fabiana Aquino un éxito total hola Fabiana hola chicos hola bonita hola Héctor hola a toda la gente feliz feliz de haber estado con ustedes con vos Héctor en el teatro realmente fue una emoción muy grande porque estar con la gente estar en contacto con la gente a mí eso me alimenta el alma es hermoso así que gracias aparte la gente estuvo muy participativa Fabi con con las con las cartas y a través de la media unidad Héctor que Fabi conecta con la mirada y le dice a la persona que mire y le dice una frase todo lo que dijo generó que las personas quedaban llorando porque no lo podían creer pero además pasaron cosas paranormales yo la convoqué antes a Fabiana de su bloque porque percibí que había un hombre parado atrás nuestro cuando estaba Nahuel de los inspectores y yo yo también lo vi que se asomó del telón no había nadie del otro lado y lo vi y cuando fui a ver no había nada y después que un ruido terrible dice Mauro que se escuchaba y un frío terrible alguien estaba como martillando o serruchando que no había nadie obviamente el teatro está en un sótano y lo último terrible se colgó el video el video de presentación se colgó o sea hubo muchas cosas el cuadro que se balanceaba solo el cuadro el niño llorón se movía solo no te arreglar mirá a diferencia yo te voy a decir algo la función del sábado tuvo energías muy potentes la función del domingo Campañolo estuvo conmigo en las dos la del domingo fue espectacular en el sentido que había mucha alegría mucha emoción pero positiva fueron diferente el sábado el sábado hubo energías no digo desde la gente pero hubo energías que se manifestaron un poquitito oscuras cargados si muy cargados no sé si vos lo detectaste Fabián si claro que si yo a ver había voy a decir esto un copo de energías había energías buenas y había energías oscuras si y vos fijate que a mi me pasó algo que bueno que la gente se quedó impactada yo no sabía nada la historia que vos contaste que fue real una historia real de Carlos que en paz descanse Carlos era el acomodador del lugar del teatro y a mi a cada rato me decía te lo juro se lo juro por Dios que es así me decía el número 4 y yo estaba y en un momento Héctor no sé si te acuerdas yo te dije 4 me están diciendo 4 y yo no sabía nada y bueno después escucho que era la fila quinta y la butata número 4 ¿es así? sí así fue me quedé fría lo reveló Héctor en la historia central estreno y ahí quedamos todos en shock porque yo estaba ya con el público y no podía creer sí son cosas que que nos pasan fuertes sí fuertes después bueno me llevé el llanto de la gente que lloraban de alegría que lloraban de angustia esas cosas no tienen precio a ver una palabra siempre manejándose desde la verdad desde la intuición desde el amor cómo le podés hacer bien a otra persona por eso yo hoy les quería contar me falta la fecha pero bueno para toda la gente para todos todos los que somos paranormales para toda la gente de la radio que está escuchando en este momento trasnoche paranormal muy pronto yo voy a hacer en un lugar puede ser en mi oficina estoy buscando el lugar pero lo voy a contar porque es es algo que que es muy lindo voy a hacer a voluntad que la gente de ocho y media de la mañana a dieciocho horas van a venir a que a que yo les limpie la energía no yo sino yo soy un canal el universo y eso va a ser ad honorem a voluntad sí yo no voy a cobrar así que bueno lo hago desde el corazón porque me me di cuenta que la gente siempre me doy cuenta que algo nos enseña el universo y saben saben que es que cuando estuve arriba del escenario Héctor gracias a vos y a tú el equipazo que tenés yo estaba ahí y veía que la gente necesita necesita una limpieza energética necesita una mano amiga un abrazo y por eso lo hago así que muy pronto fecha y ya la hora ya la dije para que vengan que yo los voy a limpiar qué bueno bárbaro bueno ténganlo en cuenta porque esto no es muy común que se haga no es muy común que se hace una convocatoria abierta tengan en cuenta también las redes de Fabiana ahora cuando cerremos la columna para escribirla y para ya guardar el lugar bueno buenísimo por eso felicitaciones pero queremos abrir el consultorio porque hay preguntas que llegan al whatsapp 11 27 84 1073 hola buenas noches este mensaje es para la medium aquí mi nombre es Marcos fecha de nacimiento 30 de enero de 1977 y mi pregunta es por una persona quería saber si se va a dar alguna relación el nombre de ella es Liliana no es Misa Vedra y bueno es una amiga y quiero saber si es que tengo alguna posibilidad y si es que se me va a dar algo yo estoy casado pero bueno es lo que lo que quiero saber así que bueno y si en cuanto tiempo más o menos va a tardar si es que hay algo a partir de ahora así que bueno un saludo grande muy buena la radio y saluditos para todos este muchacho juega con fuego no solamente quiere estar con la amiga sino que está casado o sea doble quilombo va a cortar y quiere quedarse con esta amiga si pero no se mucho riesgo chicos estos casos tienen un montón y aparte les cuento algo es un 30 o sea es un 3 y el 3 es la pasión es muy apasionado entonces como yo con todo claro no pero que le marca lo inesperado va a pasar lo que quiera que pase y bueno le va a pasar así que bueno a cuidarse y tratar de no lastimar a nadie porque también se lastima a él y que sean todos felices si se le va a dar bueno que final todo para él lucy lucy un milagro lucy un milagro bueno hay más preguntas a ver que dicen 11 27 84 10 73 hola Héctor te escucho todas las noches José de San Martín para Fabiana 2 del 11 del 80 ando más o menos de la pierna los médicos no saben decirme que es todos los estudios me salen bien gracias bueno Fabiana bueno a ver José a ver acá lo que me marca que vos ya me dijiste fuiste a los médicos no te encuentro en nada estás bien tenés un trabajo hecho te lo dice una mujer una mujer doble cara que no quiere verte bien bueno primero anda de vuelta al médico si que te hagan algo como algo está todo bien hacete estudios controles pero esto te lo tenés que sacar porque tenés un envío y hay que sacarlo así que lo mejor para vos y vas a estar bien te mando luz bien hay más preguntas una más a ver que dicen hola Héctor un buenas noches mi nombre es Marcelo soy Camino de Santa Fe pero preguntas para la señorita Kim mi fecha de nacimiento el 27 de 9 de 1976 quisiera saber si este año voy a conseguir trabajo pues muchas veces he dado mi piedad pero el 27 no me estamos sabiendo por eso después también quisiera saber para mi hijo se llama Amiro fecha de nacimiento 15 del 2 del 2018 pues estaba pasando con un pueblo sin una enfermedad pero bueno tema de tratamiento y qué dice viene uno detrás de la otra él tiene 6 años y la verdad que a nadie le gusta ver a su hijo y tema médico gracias bueno Fabiana bueno muy fuerte la pregunta la última pregunta que me hizo bueno primero y principal vas a conseguir trabajo claro que si vas a conseguir trabajo y es muy importante la mente tenerla abierta porque depende de la mente también tener éxito más allá de las trabas y de todo lo que te hagan tranquilo que vas a recibir algo una propuesta algo bueno y la vas a aceptar con respecto a tu hijo tu hijo a ver que vayan yo sé que seguramente lo está llevando un montón de médicos y seguramente que le hicieron estudios sí bueno que los médicos lo sigan controlando que lo sigan revisando pero acá me marcan que hay un trabajo hay una brujería hay una infección que es causada por una brujería así que por favor seguí insistiendo con los médicos y a sacar esto urgente pero va a estar bien tu nene así que lo mejor para ustedes te mando luz luz para el amigo una más 11 27 84 1073 hola mi nombre es Maxi este mensaje es para Fabiana fecha es 28 del 12 de 1985 y bueno quería saber cómo me está llegando los noches mal en la economía más o menos en la pareja en lo laboral quiero saber si va a mejorar o qué pasa muy bueno programa gracias bueno Fabiana bueno Maxi vas a mejorar no digas no me está saliendo todo mal porque ahí te estás vos solo trabando y cortando y la mente a veces es el peor enemigo de uno estás trabajando mucho ganas poco pero estás trabajando entonces hay que agradecer lo poco mucho que entra hay que agradecer ¿sabes por qué? porque ahí entra todo el camino energético se va a abrir como un abanico y te va a ir mucho mejor quedate tranquilo si no estés tan ansioso las cosas te van a mejorar muchísimo y a poquito paso a paso y vas a estar bien te mando luz bueno nosotros te mandamos un abrazo a vos Fabiana mañana miércoles seguimos en vivo te pueden escribir como siempre decimos para conocerte directamente o para lo que sea por ejemplo por Instagram arroba aquí en F con F de fósforo fósforo que lo dijimos en el teatro la gente toda la dijo toda la dijo todo el teatro estamos todos hechos mierda bueno y donde más te pueden escribir mi canal de YouTube que hoy grabé para YouTube así que hay un montón de cosas nuevas así que está buenísimo que es Fabiana King oficial Fabiana King oficial ahí se pueden suscribir activar la campanita y van a recibir un montón de material nuevo mi WhatsApp 11 6 2 5 1 7 4 4 0 bueno Fabiana te mandamos un beso grande mañana seguimos en vivo mañana seguimos un beso grande para ustedes y mucha luz para la gente chau chicos gracias Fabiana King con nosotros en la noche paranormal 10 en punto de la noche en la Argentina ¿cómo va el partido? ¿está en el entretiempo ya? gana Argentina 1 a 0 Héctor te aviso que tengo un montón de historias y mensajes de gente que tiene el partido sin sonido y nos está escuchando si yo también mirá no las pude publicar pero ahora las voy a ir viendo y las voy a ir republicando los que estén mirando el partido muteado con volumen bajo pero además escuchando la noche paranormal hacen una historia y nos etiquetan arroba Héctorlocutorok arroba soy la mona ok Héctor mona ustedes son mi cábala o algo así tienen que decir ok arroba Héctorlocutorok arroba soy la mona ok hagan su historia ahora mostrando que tienen el partido de fondo pero además nos están escuchando a nosotros y están muy atentos a las historias somos la cábala oficial de la selección nosotros es bueno queda hasta promocional Héctor somos la cábala oficial de la selección argentina lo dicen todos si llega a perder no somos nosotros si pierde ya no nos interesa nada ya está olvidate si gana era por nosotros bueno quédense 10 y 1 minuto vamos hasta las 12 de la noche ya volvemos después de 11 años de éxito nocturno en la radio Héctor Rossi te invita a escuchar en primera persona sus propias historias paranormales cara a cara y quieres que vos le cuentes la tuya en persona tras noche paranormal cara a cara adquirí tus entradas por platea net por instagram en arroba Héctorlocutorok o en la boletería del teatro tras noche paranormal cara a cara este show es real cementerios malditos carreteras llenas de almas en pena casas embrujadas acá no hay ficción acá hay historias reales estás en la noche paranormal 11 27 84 1073 ese es el whatsapp paranormal donde además de enviar sus audios contando historias ustedes también pueden enviar sus consultas porque hoy vuelve el consultorio de él que es parapsicólogo doctor en psicología social magíster en psicoanálisis es el mago blanco escritor conferencista y mucho más es el maestro Antonio Laceras en vivo con nosotros feliz día de la independencia Antonio exactamente feliz y patriótico día de la independencia argentina exactamente bueno acá estamos te digo estamos con escarapela puesta con muchas banderas hoy día patrio feriado juega la selección argentina hay una mística especial hoy hoy sí exactamente hoy es un día místico porque místico es todo lo que tiene que ver con lo que va más allá de los cinco sentidos del pensamiento racional lo que se siente lo que trasciende hoy es un día místico por supuesto que sí recién cuando yo hablaba con Antonio fuera del aire para empezar a prepararnos para esta columna para este momento cómo andás me dice Antonio y yo le digo bien por suerte me cago a pedo Antonio cómo vas a decir por suerte y claro inmediatamente me di cuenta bien por todas las decisiones que he tomado y está bueno lo quiero contar al aire porque quizá a alguien también le pasa que no cae ya en la segunda mitad del año que somos la conclusión o el desenlace de nuestras decisiones ¿no? pero fíjate porque me pasa seguido mis alumnos mis discípulos los consultantes todos ya conocen que cuando digo alguien me dice por suerte yo le digo ¿cómo por suerte? por las decisiones que vos tomaste la suerte llama a la puerta del que está preparado entonces es muy simple decir suerte pero es un error grave porque me estoy sacando la responsabilidad de que yo he logrado esto suerte parece que bajó un plato volador y me ayudó vino una mano mágica no, no, no lo mismo pasa con el tema del destino ah bueno estaba escrito era el destino y en ese sentido un hombre importantísimo del siglo XX como fue el físico Stephen Hawking que además podía hablar mucho de ciertas cosas porque Stephen Hawking a raíz de un padecimiento una enfermedad había quedado en silla de ruedas entonces una persona que de dolor de sufrimiento conoce y que bien podía haber dicho ah es el destino bueno no él decía me llama tanto la atención que hasta la gente más convencida que existe el destino cuando llega a una esquina levanta la vista a ver si el semáforo le permite cruzar o no tal cual muchachos para los que crean que el destino existe quédense sentados no se muevan total lo que tenga que pasar va a pasar claro ahora resulta que no funciona así el destino digo yo es el resultado de una ecuación matemática las decisiones que no tomé tanto como las que tomé son las que generan mi futuro o sea mi destino no hay un destino no hay una cifra prefijada basta de engañarnos con esto yo entiendo que hace más fácil la vida porque entonces algo me salió mal fue el destino no fui yo que metí la pata es bárbaro pero va a seguir metiendo la pata ahora esto que llamamos destino no es otra cosa que las decisiones que hemos tomado y las que no hemos tomado así de simple es Antonio Laceras y está en vivo con nosotros bueno vamos a abrir el consultorio que tiene acumulados varias preguntas de estos últimos días que no hicimos varias semanas varias semanas que quedaron ahí pendientes pero no se perdió nada le digo a la gente no se perdió absolutamente nada vamos a abrir el 11 27 84 1073 a ver que dicen que tal Beto de Lomas es una consulta para Antonio Laceras para el doctor Laceras a mi me viene pasando desde mi adolescencia doctor de sentir que hay alguien que tengo pegado que me acompaña a todos lados que lo persigue es un hombre me puedo dar cuenta que es un hombre porque siento la presencia masculina a veces siento olor a cigarro a veces me pasa yo vivo solo hoy por hoy me pasa me despierto en el medio de la madrugada y veo a un hombre parado pero lo veo nítidamente me refriego en los ojos sigo mirando y lo sigo viendo ahí a este hombre que encima fuma porque lo que me viene pasando últimamente por eso ya después de consultar ya hay consultado neurólogos psicólogos psiquiatras no me quieren medicar porque me dicen que es algo esporádico pero realmente lo que últimamente lo que me pasa es que este hombre aparece en la habitación cuando enciendo las luces no está más pero si sigue estando en honor a cigarrillo bueno no sé que fenómeno sería este doctor un abrazo gracias Antonio que interesante retomar el consultorio con con este con esta consulta porque claro esto en el siglo XXI donde en general todo queda reducido a reacciones físico-químicas parecería imposible de explicar sin embargo esto mismo dicho hace 100 años o 200 años lo hubiéramos escuchado hubiéramos mirado y dicho ¿y qué te llama la atención? desde antiguo se habla de seres que nos acompañan seres que nos protegen que algunas personas como el caso de nuestro oyente tienen la sensibilidad para darse cuenta que hay alguien que lo está acompañando y de qué manera se produce esto bueno uno es viéndolo y otro es lo olfativo es típico eso el aroma en este caso del cigarrillo he tenido gente que me ha consultado y que dice un perfume un perfume que cuando lo describí alguien me dijo ah el que usaba tu abuela sí pero resulta que cuando yo nací mi abuela ya no estaba en este plano porque los que están en otro plano y buscan cuidarnos se manifiestan de distintas formas pero la única manera que tienen de que nosotros tomemos conciencia de su presencia es lo vi lo olfatié así que en realidad y qué bueno que nuestro oyente nos diga fui el psiquiatra fui el psicólogo y todos me dijeron no mire no lo vamos a medicar o este no es un problema de ese tipo claro porque esto nuestro oyente lo que tiene es una percepción extrasensorial espiritual como la quieras llamar desarrollada entonces está tomando conciencia de eso mucha gente está acompañada por entidades desencarnadas que lo están cuidando pero no tienen esa conciencia así que adelante como tal como lo dice nuestro oyente ni le afecta ni los en el único lugar donde estas percepciones atacan son enemigos y demás es en las películas hollywoodenses bien o sea que se quede tranquilo que no no le agregue suspenso ni miedo ni terror a esto que perfecto me faltó decir eso que deje fluir por algo se manifiesta algo le estará diciendo le estará avisando o lo estará acompañando simplemente bueno deje deje fluir hay más hola Héctor esto es para Antonio Laceras quería pedirle una asesoría hay algún dice unas pistas que puedo hacer yo como para protegerme energéticamente cuando sé por ejemplo mañana voy a renunciar al trabajo y me van a insultar un poquito se van a acordar de mi mamá sé que va a llegar un papel de parte mía que a alguien no le va a agradar y sé que me van a tirar un poquito de mala onda ¿cómo hago yo para protegerme cuando sé que está pasando esto? yo sé que me están llegando esas energías ¿y cómo hago? bueno Antonio yo para esto siempre lo que aconsejo es el talismán amuleto el talismán porque en el mismo objeto hecho el talismán amuleto y hecho para la persona que lo necesita de manera tal que el talismán te carga de energía vital y positiva vos vas a enfrentar una situación de tensión pero el talismán te mantiene sereno aplomado con toda la energía vital y positiva y a su vez amuleto para que disuelva y descargue la mala onda que te manda eso es lo mejor lo más simple después se pueden aprender ejercicios pero digamos lo más simple es eso igual te pregunto yo a vos porque la escuchaba atentamente y capaz todos estuvimos en algún momento en ese lugar de recrear un escenario anticipatorio catastrófico que después la realidad termina siendo una pavada al lado de lo que yo me imaginé que podía llegar a pasar porque todavía no pasó nada recién mañana que vuelve que salimos del feriado ella va a mandar esa carta de documento entiendo y ella se imagina que va a pasar todo eso pero tal vez no pasa ¿no? claro pero el solo hecho a ver si yo me estoy imaginando así en la descripción que da nuestro oyente es porque me parece que conoce las características y personalidad de la gente con la que está trabajando entonces frente frente a un posible imprevisto situación siempre mejor precaverse che parece que va a ser más frío de lo habitual bueno me abrigo bien claro no hace frío no hace tanto frío me puedo sacar la bufanda pero por ahí por no llevar la bufanda me engripo aquí es lo mismo ahora lo que vos decís es cierto puede no ocurrir pero ya el solo hecho de que esté pensando que va a ocurrir ya le genera un movimiento energético negativo claro claro bueno buenísimo bien entonces hay más preguntas a ver que dicen recuerden que estamos escuchándolos son algunas preguntas atrasadas pero ustedes pueden mandar nuevas preguntas para el próximo consultorio 11 27 84 10 73 hola soy Analia de Bariloche hola doctor la cera hola Héctor hola monita como andan bueno yo en algún momento les había mandado un audio les había enviado un audio hablando de los duendes yo vivo en Bariloche ahora está todo muy frío muy nevado y aparecieron unas huellitas en la puerta de casa que no son de animal y que van a un árbol que es justamente el árbol en el que muchas veces de noche nosotros nosotros escuchamos unas lisitas que vienen como desde adentro del árbol y en varias oportunidades hemos visto duendes no les puedo decir que eran otra cosa duendes que salen corriendo por el medio sobre todo en primavera verano cuando no hay nieve que se van corriendo que están jugando en el medio de la noche y acá donde estamos nosotros que es lejos del centro de noche se escuchan las risas o sea uno escucha las risas mi pregunta para el doctor es entonces los duendes no son mitológicos o sea los duendes existen un beso un beso gracias esta chica había mandado o había salido al aire ya no me acuerdo hablando con nosotros y se le habían reído muchos otros oyentes porque ella contaba que le dejaba como ofrendas a los duendes entre otras cosas y ella también había contado que cultivaba marihuana recuerdo perfectamente la historia y que le robaban la marihuana a los duendes y por eso muchos se le rieron pero bueno yo lo cuento así porque para darle un poco de contexto a la historia Antonio bueno el que les está hablando es alguien que siempre estuvo convencido porque así también me lo dijeron mis maestros mis profesores ñomos duendes hadas elfos nos acompañaron durante siglos investiguen en la historia de la edad media de la edad más moderna siempre hubo manifestaciones de duendes ñomos hadas elfos que viven en los bosques nuestro oyente nos está hablando justamente de bariloche que viven en zonas de montañas después toda la invasión del pensamiento políticamente correcto no lo que la ciencia dice pero yo estoy convencido que todas esas y no solo los que mencioné otras entidades nos acompañan en la vida cotidiana algunos tienen capacidad de verlos otros como nuestro oyente los están haciendo una deducción porque está diciendo acá veo unas huellas sí pero más de una persona que ve las huellas este debe haber sido un gato que pasa debe haber sido el perro debe haber sido un sapo que andaba saltando siempre el manual de excusas para no hacerse cargo de lo que realmente está pasando tiene 400 páginas yo estoy convencido de lo que ella dice es altamente probable que sea así por supuesto o sea que si ella se preguntaba si no eran producto de la ficción o de la mitología los dendes existen si fuera producto de la ficción o de la mitología me permito señalar que la mitología y la ficción no deja huellas en la nieve alguien hizo alguien hizo la huella y si algún colega parapsicólogo dice bueno pero la cera puede ser que fuera una huella producida psiquinéticamente por vía parapsicológica bueno muy bien pero en ese caso estamos frente a un fenómeno parapsicológico pero lo que no podemos decir es que sea una ilusión una confusión porque están ahí las huellas bien hay más preguntas 11 27 84 1073 hola buenas noches soy Pablo Lanús tengo una consulta para el doctor Laceras que es si hay alguna forma para reabrir canales porque yo hasta hace unos 9 10 años que nació mi hijo podía ver y sentir entidades o energías tanto positivas como negativas pero luego de eso como que me cerré se me cerró y ahora bueno quisiera ver si puedo volver a indagar en esto bueno Antonio si lo que pasa que primero hay que determinar que fue lo que lo trabó algo lo trabó porque frente a esta situación de cambio de vida resulta que nuestro oyente nos está diciendo se me trabó la capacidad de desarrollar esto bueno hay que hacer un estudio para determinar que es lo que ocurrió volver a reencauzarlo y por supuesto va a poder volver a lo que ahora le está faltando 11 27 84 1073 estamos en vivo en este 9 de julio en la pop con Antonio Laceras ¿qué tal Irma? de Parque Centenario doctor Laceras ¿cómo le va? mire quiero preguntarle algo que tengo como un don no sé si podría ser un don o qué que yo escucho cosas que van a pasar yo me despierto a la mañana me quedo unos minutos en la cama mientras me desperezo y escucho por el oído algo que me va a pasar ese día cuidado con la billetera escuché el otro día estuve todo el día pensando en eso y cuando voy al banco veo como delante mío le roban a una persona en la fila del cajero y salen corriendo y yo supe que que me salvé por la advertencia que escuché porque si no hubiera estado distraída así le puedo contar doctor un montón de veces donde quizás son cosas pequeñas pero que hay una voz que a mí me dice o que tenga cuidado con algo y efectivamente pasa algo de eso bueno le mando un abrazo me gustaría saber si esto tiene algún nombre Antonio si lo primero es cuánta gente le pasa lo mismo tiene una intuición o escucha una voz que le dice o repentinamente uy va a pasar esto y no le presta atención lo que nuestro oyente está señalando es el fenómeno parapsicológico extrasensorial de precognición conocimiento cierto de un hecho futuro que no puede ser obtenido por razonamiento deducción inferencia lógica se puede manifestar en nosotros de muy diferentes maneras el sabio suizo Carl Gustav Jung nos habló de los sueños parapsicológicos precognitivos o sea en sueños yo puedo al despertarme recordar y el sueño me está advirtiendo sobre algo futuro que puede ocurrir y que yo debiera prestarle atención si no le presto atención y solo digo ah es un sueño bueno después pago las consecuencias en el ejemplo de nuestra oyente nos está hablando de algo como una voz que se escucha bueno es una manera hay distintas formas de manifestación lo importante es que le está prestando atención esto significa que ella tiene desarrollado esta facultad parapsicológica extrasensorial de precognición y hace muy bien en prestarle atención porque siempre son datos que nos sirven para vivir un poquito mejor estamos en vivo 11 27 84 1073 bueno este no es una no es una pregunta pero es un mensaje que queríamos que escucharas que tal Héctor que tal doctor como le va mi nombre es Augusto yo soy psicólogo escucho esta audición desde siempre podría decirles y quiero felicitarlos por el enfoque que le han dado al fenómeno de los del tema paranormal de lo sobrenatural de lo espiritual de lo esotérico no solamente por la conducción tuya Héctor que sin lugar a dudas te has convertido en un referente de estos temas sino por el respeto con el que tratan a la audiencia pero por sobre todas las cosas tener a un profesional como el doctor Antonio Laceras echando luz porque la frase que me sale decir es echando luz a estos temas tan sensibles que se toman para la chacota están llenos de chantas y ustedes tienen en su audición a una verdadera eminencia el doctor Antonio Laceras miren este mensaje no es para preguntar nada simplemente para alentarlos a que sigan por este camino con esta profesionalidad y sobre todo este don de gente que hoy no abunda en los medios les mando un afectuoso saludo hoy viviendo en el exterior desde la ciudad de Miami convulsionada por mes y ya lo sabrán ir a Copa América vamos a Argentina vamos a Argentina esta noche voy a estar con el televisor en el partido y la radio con ustedes muchas gracias doctor Antonio Laceras mi admiración y además yo lo tengo le tengo que decir una voz de locutor espectacular a gusto Antonio estaba escuchando eso y el humorismo pero ya me lo sacaste vos igual lo voy a hacer el humorismo que iba a hacer es bueno este querido escucha digo además de psicólogo en cualquier momento se saca la conducción del programa me encantó me encantó me hizo acordar a Badía como hablaba exacto yo le agradezco me emocionó pero es verdad lo que él dice y me alegro lo acepto de todos y me emociona de todos pero cuando se trata de un médico de un psicólogo de alguien del campo académico de un colega este porque me trae el recuerdo de algo que cuando en mi juventud yo tomaba cursos de historia de la ciencia en la sociedad científica argentina con un gran historiador de la ciencia del campo hispanoparlante lo pueden googlear el ingeniero José Babini que desencarnó hace mucho y el ingeniero José Babini lo primero que nos decía en la historia de la ciencia es presten atención que la historia de la ciencia es la historia de la corrección de los errores de la ciencia claro la ciencia universitaria académica el que nos ha dado los títulos bueno es la corrección de los errores no es que algo que dice la ciencia hoy es ciento por ciento exacto mañana alguien lo va a mejorar el ingeniero Babini nos decía siempre esto que también les va a asombrar él decía la aritmética estamos todos convencidos que la aritmética es segura no está bien que cuatro más cuatro es ocho raíz cuadrada de n por p por q tal sí sí pero que no hayamos encontrado errores en la aritmética hasta ahora lo único que demuestra es que no hemos sido capaces de encontrar esos errores claro y estoy hablando de alguien del campo académico cien por ciento entonces lo que dice nuestro nuestro oyente es importante porque él habla de lo esotérico de lo espiritual de lo paranormal que son todas cosas que tienen que ver con nuestra vida cotidiana y el peor error es dejarlas a un costado del camino lo espiritual que es lo espiritual lo espiritual no tiene nada que ver con ninguna religión Héctor lo espiritual es la capacidad que tenemos para poder encontrar cuál es nuestro rol y función en el universo ahora claro para poder encontrar eso necesitas tiempo para vos cosas que estuviste publicando en estos días en Instagram que me encantó si no tengo tiempo para mí para meditar para reflexionar tiempo para pensar tiempo para encontrarme con otras personas que aunque no piensen como yo pero en ese ir y venir todos crecemos si no tengo tiempo para eso bueno pues yo estoy siendo una oveja que algún pastor me está llevando y no tengo la menor idea de adónde claro claro que mira yo decidí ponerlo al aire el mensaje porque no era una pregunta de hecho pero como llegó hoy y estábamos obviamente ya para salir al aire si también está bueno además de todo lo que dijiste que suscribo a mí lo que más me llamó la atención no solo de que es un colega tuyo que forma parte del ámbito de la psicología sino que también se permite elogiar porque no sé si compartís este pensamiento cómo cuesta o cómo le cuesta a la sociedad el elogio cuando ve algo o a alguien en este caso nos toca a nosotros ser los protagonistas pero tranquilamente podría decir lo mismo si estuviésemos hablando de un otro que hace las cosas bien o que por lo menos le pone el corazón a lo que hace y lo puede llevar durante tantos años como nosotros con este programa pero me pareció interesante ¿por qué no poner el elogio al aire? porque el debate era este che, no es autobombo esto ponerlo al aire primero ¿por qué no ponerlo al aire? además por el oyente que también se tomó el tiempo de mandarlo pero ¿por qué no ponerlo? ¿por qué no recibir el elogio? ¿y por qué no darle lugar al elogio? y también como reflexión ¿por qué no empezamos también todos a elogiar cuando vemos a alguien que hace las cosas con el corazón que sabe de lo que habla en este caso hablo de vos, ¿no? ¿por qué no empezamos a elogiar un poco más? me quedé pensando por eso dije vamos a ponerlo al aire y bueno y lo quería hablar con vos fíjate que lo primero que hay que preguntarse cuando vos decís ¿por qué no ponerlo al aire? por un prejuicio porque a ver si los demás piensan que esto está armado además el tipo tiene voz de locutor debe ser un amigo de Héctor al cual Antonio le pagó claro yo te armo todo el guión y lo registro argentores se digo que no no pensé en lo de la voz que de hecho me llamó la atención cuando lo escuché pero ahora que lo escuché al aire como el audio está procesado le cuento a la gente que los mensajes que salen están editados se procesa el audio se le sacan los silencios al audio entonces queda como mucho más profesional la voz lo que quieras pero el tema es el prejuicio de qué van a pensar bueno que se den cuenta que gente como nuestro oyente como vos como yo estamos más allá de lo que quieran pensar lo que estamos seguros es que estamos diciendo aquello que nosotros estamos convencidos claro esta es la forma en que vemos la vida bueno si mañana nos tenemos que corregir nos vamos a corregir no estamos diciendo que somos infalibles al contrario la condición humana es la falibilidad el equivocarse pero gracias a que me equivoco corrijo y esto me hace acordar algo que me gusta repetir Tomás Alba Edison el inventor de la lamparita eléctrica entre mil inventos más y alguien le pregunta Edison bueno pero usted se debe haber equivocado muchas veces no siempre hará el experimento y dará resultados no muchas veces me he equivocado por supuesto más veces me equivoqué que las que pude inventar algo claro y ¿cómo se sentía usted cuando se equivocaba fracasaba? ah muy contento escuchá repito ¿cómo se encontraba usted cuando se equivocaba fracasaba? ah muy contento ¿cómo muy contento? claro porque ya entonces tenía la certeza de que el camino no era por ahí un camino menos busco otro esta es la condición humana claro claro la condición humana la condición humana no es el prejuicio a que garán bueno celos, odios y envidias son las tres plagas de la humanidad de que la humanidad comenzó la verdad que que bueno que volvimos con el consultorio hoy eso por un lado tampoco ni hace falta que te diga que no es casualidad que esto pase hoy 9 de julio independencia la selección todo lo que hablábamos al principio una mística diferente también decir que habrá mucha gente que hoy no nos está escuchando en vivo porque estará con el partido pero que seguro va a escuchar esto en Spotify o en el canal de YouTube para todos les queremos agradecer que hayan mandado a todos los audios y a todos los invitamos a enviar sus nuevas consultas al 11 27 84 1073 y también a seguirte a vos a escribirte ¿cómo lo hacen Antonio? la forma más simple es que visiten mi página web ahí está el teléfono está mi email las redes sociales las investigaciones que estamos haciendo los libros que hemos publicado los cursos que vamos a distancia todas las formas para comunicarse están en mi página web que es www.antoni.com www.antoniolaseras.com así que los invito a que visiten www.antoniolaseras.com una pregunta que no te hice nunca y te la voy a hacer ahora sin avisarte antes pero es una pavada es una pavada pero muy profunda le va a servir mucho a la audiencia lo que te voy a preguntar dime tú ¿de qué te gustaría de qué tema te gustaría te consulte la audiencia? ¿sobre qué tema te gustaría dar respuestas? ¿sobre qué fenómeno? ¿sobre qué hecho que pueda vivir la audiencia de pop que está escuchando la noche paranormal? ¿de qué tema vos te gustaría hablar en las respuestas? y sobre todo de temas parapsicológicos bien sobre todo de temas parapsicológicos sí, sí, sí bien bueno entonces atentos con las preguntas a partir de ahora pueden enviarlas las guardamos para la semana que viene 11 27 84 1073 el whatsapp paranormal que está abierto 24 horas 11 27 84 1073 bueno que termines bien este 9 de julio Antonio te mando un abrazo y nos escuchamos pronto lo mismo para ustedes luminoso abrazo luminoso abrazo a todos y cada uno un abrazo grande el maestro Antonio Laceras en la noche paranormal se lo extrañaba manden buenas preguntas que la verdad que está buenísimo el consultorio hoy se pasaron con las preguntas me encantó 11 27 84 1073 hay más hola Héctor buenas noches mi nombre es Lau nada quería comentarte más que contar una historia que en este momento no porque tengo muchas que yo bueno volví a escuchar la radio porque me pasó una situación de que hace un tiempo atrás volvía de una cena pedí un auto y el conductor me observaba en un momento me preguntó cómo estaba yo le contesté que bien me pregunta si no me acordaba de él le dije obviamente que no me dice que él me había traído a mi casa el día que falleció mi papá desde Lanús hasta hasta mi casa que obviamente yo estaba en condiciones malísimas y bueno me comentó eso y este hombre iba escuchando la radio la trasnoche me pareció raro bueno emotivo más que nada y al tiempo a los días o semanas no recuerdo si un mes viene mi sobrina a mi casa y me dice que la trajo un hombre que le contó que él me había traído el día que falleció mi papá hasta mi casa y venía escuchando el programa de ustedes bueno les mando un saludo los escuchamos todas las noches con mis hijos y bueno en algún momento mandaré mensaje con una de tantas historias que tengo besitos gracias por estar ahí che una locura lo que está pasando en el teatro Picadilly hay un banner mío por la obra de teatro por trasnoche paranormal cara a cara hoy me mandó me mandaron unas fotos los algunos de los empleados del Picadilly porque se está dando un fenómeno un poco extraño que no no me causa risa o sea realmente me sorprende me parece increíble de hecho hay gente que se para a rezarle al banner mío o sea le habla al banner le pide cosas como si yo fuese no sé un santo o algo así y ya me lo habían contado pero hoy me mandaron fotos no se ve la identidad de la persona que se queden tranquilos no voy a hacer eso pero subí la foto se ve a espaldas de una persona que que justo estaba ahí rezándole al banner o sea es muy loco sin lugar a dudas hay algo que yo no lo no lo puedo explicar tampoco no me pasa eso me cuesta mucho explicarlo sin que se tome para la joda lo que yo siento pero realmente siento un gran caudal de afecto de amor o sea lo que siento es amor que cada vez que que recibo un audio de whatsapp o en las redes sociales pero ahora por sobre todas las cosas que salgo a saludar cuando termina la función del teatro siento amor o sea me me dan amor realmente no no lo puedo explicar de otra manera o sea realmente es amor y lo quiero agradecer se los quiero agradecer se los quiero agradecer de todo corazón porque me hacen bien ustedes me hacen bien a mí el otro día en la perdón me emociono un poco el otro día en la función de San Isidro lo sentí apenas bajé apenas salí del escenario y bajé y quise tocarlos quise darles la mano y un beso a los que estaban ahí en las butacas les quiero agradecer mucho les quiero agradecer mucho lo que están haciendo por mí de verdad muchas gracias los quiero mucho o sea lo quiero decir al aire a cada rato perdón que nadie se sienta mal gracias 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 de verdad gracias de verdad se los quiero decir y si quieren venir al teatro ahora voy a estar el 27 de julio en Lomas de Zamora en Dandelion Teatro Bar y el 28 de julio en La Plata en el Teatro Bar de La Plata pueden comprar ya las entradas y después recuerden las funciones que vamos a hacer a la tarde 17 de agosto y 24 de agosto 7 de la tarde en Piccadilly Avenida Corrientes 1524 los espero a todos ahí 11 27 84 1073 para hablar en vivo conmigo 11 27 84 1073 11 27 84 1073 hay más hola Héctor buenas noches habla Mauricio Cantú desde México para contarte una historia paranormal sucedió el año alrededor del año 1986 yo tenía 6 años y mi hermana en la unidad habitacional en donde vivíamos la unidad Infonavitista Calco la más grande de México y América Latina hasta ese momento se subió con unas vecinas y amigas a jugar a la ouija en la azotea del edificio de enfrente después de que estuvieron jugando un rato bajaron corriendo las escaleras todas asustadas se metió a mi casa obviamente cada una se fue a su casa y nadie habló de lo que pasó arriba es lo que pasa después está allá en la casa estamos todos reunidos estaba muy asustada ella de repente en la cocina del departamento se prende la licuadora sin estar conectada nos acercamos todos los hermanos vimos que la licuadora estaba desconectada y estaba funcionando en la velocidad más alta o sea estaba como loca nos fuimos todos corriendo de repente a la habitación de mis papás donde había una botellita con agua bendita y bueno pues salimos y rociamos un poco de agua bendita las cosas se calmaron y después mi hermana nos contó tiempo después platicando con ella nos contó que lo que pasó arriba en el edificio fue que de repente bajó mucho la temperatura y un viento las envolvió un remolino de viento las envolvió cosa que las asustó demasiado y por eso salieron corriendo esa noche así que esa es una de las historias que tengo para contarte hay muchas como un Aleph que se nos apareció a mi hermana y a mí en el mismo edificio a mi papá se le apareció una mujer cuando llegaba de trabajar en las noches que flotaba en el aire a otra vecina veía una mujer con cara de yegua con cara de caballo y son muchas muchas historias que como dicen los viejitos por aquí es otra historia después te la contaré un abrazo desde México saludo sector voy con Javier que está en vivo hola Javier buenas noches ¿cómo te va? bien ¿y vos Héctor? bien loco bienvenido te escucho escucho tu historia Javier te escucho se fue Javier bueno 11 27 84 1073 para hablar en vivo con nosotros ese es el WhatsApp paranormal 11 27 84 1073 buenas noches buenas noches mi nombre es Diego soy José Luis Suárez y en pequeñas historias me espantaron como les llaman les saben decir en el campo por ahí en un pueblito de Tucumán en la Madrid una noche salieron a comer a la plaza la salida que tiene el pueblo siempre todos los pueblos hay una plaza y me quedé solo con un chico de 6 años que era el primito de mi novia en ese momento que había mi señora y bueno me espantaron me caminaron arriba del techo alrededor de la casa me hacían ruido y la casa no tenía una casa alrededor cerca viste en los pueblos las casas están muy alejadas y bueno no sé nunca supe qué fue pero me caminaron arriba del techo y me hacían ruido cuando uno rompe una rama seca o una madera así todo el tiempo todo el tiempo alrededor de la casa y bueno esa es mi historia me asusté mucho y bueno pero fue muy complicado hoy con Marcial que está en vivo hola Marcial buenas noches ¿cómo te va? buenas noches ¿cómo estás vos? bien bienvenido che te escuchamos me dijiste que tenés varias historias varias historias soy hijo de una mujer formoseña del campo adentro y bueno con ella al venir a Buenos Aires se trajo un montón de creencias y un montón de situaciones y y he estado en una en particular que era en mi casa donde falleció mi abuela nosotros mi hermano vivíamos en el mismo lugar en un piso superior en un entrepiso de madera y siempre escuchábamos fuera de lo que era el movimiento normal de la casa pasos pos fallecida ¿no? una noche me mis viejos se van a una cena nos quedamos con mi hermano solos y al dormirnos yo empecé a sentir frío y siento que que me tapan bueno quedó como una anécdota pensando que bueno habían sido mis padres pero ellos llegaron recién a las 4 de la mañana había sido imposible que me hayan tapado y me encontraron tapado y hace un montón de situaciones de presencia de sentimientos de presencia presencia Héctor ya te he escuchado un montón de veces y hemos y he escuchado relatos cuando estabas en la radio y ese es percibir una energía que está alrededor tuyo y que que te va acompañando bueno que fuerte loco y como luego lo llevas digamos esto te genera terror miedo o lo naturalizas no 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 mira yo quedé por una papera quedé sordo a los 9 años de un oído y mi madre al no encontrar las aplicaciones clínicas íbamos a curanderos pais hemos ha pasado he pasado por esas esas situaciones como para encontrar una solución a lo a lo no explicable mediante la medicina y hasta una vuelta vino un pai a mi casa traído por mi madre incorpora se llamaba arrancatumbas porque trabajaba en un cementerio cuando estaba vivo en el donde nosotros te conté que había fallecido mi abuela era un entrepiso y tenía un nudo salido a la madera esta persona incorporada se va ahí y empieza a hablar en portugués hacia el agujero con algo que había bueno este hombre esta persona vino con una mujer que para sacarlo de trance hay que abrazarlo de atrás levantarlos y despegarlos del piso no podía hacerlo entonces yo tenía 15 años en ese momento voy lo hago lo saco me pide la mujer que lo haga cuando vuelve a incorporar este hombre se viene directamente a mi y me dice que me iba a acompañar siempre iba a estar sobre mí que él me agradecía por haber intervenido en esa situación que pronto me iba a quebrar y a los dos meses me quebré jugando al rugby obviamente también necesitaba pero me pasó y que siempre él arrancatumbas iba a estar cerca a mí no es muchísimas veces es querer o reventar yo no no decido desecharlo y nosotros creemos vos sabés en esas cosas te mando un abrazo grande gracias por contarlo otro para vos Héctor chau hasta la próxima si quieren hablar conmigo ya lo saben 11 27 84 1073 whatsapp paranormal pueden escribir correos electrónicos trasnocheparanormal arroba gmail punto com trasnocheparanormal arroba gmail punto com ahí estamos conectados también con vos o me pueden mandar un inbox de instagram arroba héctor locutor ok Héctor nunca creí en esas cosas en brujerías hechizos todo eso me parecía un cuento para asustar a los nenes pero después de lo que viví ya no puedo estar tan segura me llamo Florencia tengo 32 años y vivía en Villa Urquiza hace 3 años salía con Matías un pibe encantador pero su mamá Marta era otra historia desde el primer día que me la presentó supe que no me quería siempre encontraba una manera distinta de criticarme que si el pelo la ropa el trabajo pero lo peor empezó cuando Matías y yo nos comprometimos una noche después de una cena en su casa encontré un pequeño muñeco de trapo debajo de mi asiento en el auto tenía alfileres clavados y una cinta roja alrededor del cuello me reí pensando que era alguna broma pesada pero Marta no parecía ser ese tipo de personas decidí no darle importancia las cosas empezaron a cambiar primero pequeños accidentes domésticos se me caían los platos me tropezaba constantemente luego vinieron los sueños soñaba con Marta sus ojos oscuros fijos en mí y siempre repetía la misma frase nunca vas a ser feliz con él me despertaba empapada en sudor pero Matías decía que eran solo pesadillas una noche mientras intentaba dormir sentí un peso en el pecho no podía moverme vi una figura oscura en la esquina de la habitación susurrando algo que no entendía después la figura se disolvió en el aire y pude respirar de nuevo Matías estaba profundamente dormido ajeno a todo al día siguiente fui a ver a una amiga Laura que sabe de estas cosas le conté todo y me dijo que seguramente Marta estaba haciendo brujerías para separarnos al principio me reí pero ella estaba muy seria me llevó a su casa y me hizo una limpieza con hierbas y rezos me sentí un poco mejor pero la sensación de ser observada nunca desapareció decidí enfrentar a Marta la llamé y le dije que sabía lo que estaba haciendo se rió en mi cara y colgó esa noche fue la peor sentí como si algo me estuviera apretando el cuello desesperada recé lo poco que me acordaba de las oraciones de mi abuela el aire volvió a mis pulmones y corrí al baño mirándome al espejo vi marcas rojas alrededor de mi cuello como si realmente alguien me estuviera estrangulando Matías empezó a notar mi comportamiento errático le conté lo que pasaba pero pensó que estaba loca o que necesitaba ayuda psicológica decidí alejarme por un tiempo fui a la casa de mis padres en Bernal esperando que la distancia le diera un respiro una noche sentada en el jardín vi a Marta en el reflejo de la ventana no estaba ahí claro pero su imagen era real decidí volver a ver a Laura me dijo que Marta tenía un poder fuerte pero que yo podía romperlo si realmente lo deseaba me dio un amuleto y me enseñó algunas oraciones volví a mi departamento y cada noche repetía las oraciones con el amuleto en la mano las pesadillas empezaron a disminuir y ya no sentía esa presencia opresiva eventualmente Matías y yo terminamos no podía seguir con alguien que no me creyera hoy cuando miro hacia atrás sé que Marta hizo todo lo posible para arruinarme pero también sé que tengo una fuerza que ella nunca pudo quitarme y aunque ya no estamos juntos cada noche pongo el amuleto debajo de mi almohada recordando que hay cosas en este mundo que no podemos ver pero que definitivamente existen esta historia historia es real cementerios malditos carreteras llenas de almas en pena casas embrujadas acá no hay ficción acá hay historias reales estás en la noche paranormal después de 11 años de éxito nocturno en la radio Héctor Rossi te invita a escuchar en primera persona sus propias historias paranormales cara a cara y quieres que vos le cuentes la tuya en persona tras noche paranormal cara a cara adquirí tus entradas por plateanet por instagram en arroba héctorlocutorok o en la boletería del teatro tras noche paranormal cara a cara este show es real no te podés bajar del auto porque querés saber cómo termina la historia esto es la noche paranormal hasta la medianoche en la pop 101.5 esta es la historia real de macabro ritual de muerte en primera persona escribo estas palabras esta oscura epístola para que sepan la verdad sobre sucesos ocurridos entre el 83 y el 91 todo dio comienzo a mis 30 años la situación en mi casa ya no daba para más varias veces se lo había advertido a mi madre si no se iba mi viejo me iba yo cansado estaba ya de sus maltratos y de ver cómo fajaba mi madre yo era un tipo laburante me partía el lomo trabajando en una carnicería pero no me daba gustos según mi viejo todo debía ser para el aporte del hogar que en realidad eran sus vicios llegó un momento en el que me cansé comencé a recorrer mucho buscando alguna pensión donde alojarme estaba por rendirme cuando mi madre me dijo que una señora me había hablado de una pensión cerca de San Telmo una zona bastante antigua me instalé rápido mi habitáculo era solo un ambiente con un largo ventanal quedaba un patio eso era suficiente para mí recuerdo la primera carta que me mandó mi madre me pedía que volviera que había hecho una denuncia y mi padre estaba en un centro de salud mental yo la verdad amaba a mi madre pero ya con 30 sentía que era tiempo de manejarme solo la única mala de ese lugar era que en ese patio vivían de joda había un tejido metálico que no me permitía ver mucho pero se notaba que era bastante gente bueno es acá donde lo espeluznante comenzó a tomar forma una tarde llegué de la carnicería apenas estaba entrando con la bicicleta cuando la señora que vivía en planta baja me llamó fui invitado a una de esas fiestas la señora me pareció familiar pero era la típica vecina en camisón y chancletas quise creer que era por eso a las 22 horas golpeé la puerta el gentío allí era impresionante además de los cajones con bebida también vi que hacían entrar tambores y otros instrumentos de percusión lo que me dio a pensar que quizás pudiesen ser parte de alguna murga la bebida era en abundancia recuerdo que primero estábamos dentro de la casa cuando salimos al patio yo estaba completamente borracho una joven que no conocía me guió de la mano nos sentamos en unas silletas a ver quiero ser muy explícito porque van a preguntarse cómo no salí corriendo hay que ponerse en mis zapatos estando tan ebrio y con esa chica que me acariciaba por todas partes fue por eso que tardé en sentir shock por lo que estaba por presenciar dos tipos altos y morenos trajeron una carretilla con animales ovejas chanchos y gallinas la señora que me había invitado se posicionó en el centro con las manos haciendo extraños gestos hizo una serie de cánticos en no sé qué idioma otros dos comenzaron a tocar tambores los más altos fueron sacando a los animales las gallinas fueron decapitadas a fuerza bruta mediante las enormes manos del tipo negro el degenerado aquel regó la sangre entre los presentes como si fuese nieve de carnaval el otro abrió las ovejas y con la sangre y las tripas fue dibujando un círculo lo peor de todo fue ver cómo decapitaban a los chanchos clavaban las cabezas en estacas y las usaban como cetros rituales que agitaban de un lado a otro mis ojos hacían vaivén por toda la escena cuando me di cuenta tenía a la cantora en frente mío tenía las pupilas en blanco abría y cerraba la boca sin decir nada en un momento me dio la espalda pensé que iba a irse pero entonces hizo una contorsión imposible hacia atrás no sé cómo no se partió la espalda lo peor de todo fue sentir que su mirada penetraba mi alma y las palabras eso que dijo jamás voy a olvidar en las cenizas se oculta algo peor que el fuego hubieses preferido haber muerto incinerado no podrás amar no podrás amar sin que ellas fenezcan ante tus ojos eso fue más que suficiente salí de ahí corriendo por la mañana junté todas mis cosas y regresé a lo de mi madre no quise contarle nada pero no iba a tardar mucho en surtir efecto la maldición al mes siguiente yo había conseguido entradas para que fuéramos al teatro a ver un show de Olmedo quería darle un gusto a mi vieja recuerdo que tuve que vender mi bicicleta para pagar las entradas y tener para una cena en un lindo lugar el día anterior al show regresé caminando a la casa quería darle la sorpresa un escalofrío me recorrió la espina dorsal al llegar a la entrada la puerta estaba entreabierta la casa estaba revuelta mi madre estaba acostada en su cama con la cara desfigurada y las manos colgando inertes en la cama en el suelo vi un palo de amasar cubierto de sangre y piel en el baño estaba mi padre con la ropa del hospital había tomado veneno para ratas me tomó tiempo recuperarme de aquello no quise creer en la maldición recién cuando pasó con una novia que tuve luego de eso creí íbamos en un colectivo recién teníamos pocos meses de relación no sé por qué motivo la puerta del colectivo en movimiento se abrió mi novia salió disparada cayó a la calle y fue arrollada por una moto que la partió por la mitad como un susurro pasó por mi mente la terrible maldición no podrás amar no podrás amar sin que ellas fenezcan ante tus ojos durante años me recluí tuve que dejar de trabajar en la carnicería porque ver pedazos de carne me daba parado con un trueno era esa maldita voz no podrás amar sin que ellas fenezcan ante tus ojos escuché gritos y salí afuera la tormenta se había desatado vi que el cable de la casa de un vecino se había desprendido justo cuando salí estaba encima de ellas no pude hacer nada fue en un instante el maldito cable las tocó y una descarga mortal las aventó hacia un costado me quedé allí gritando perdiendo la cordura los vecinos me asistieron pero el shock fue tal que ni siquiera pude velarlas yo mismo la última imagen de ellas que tengo es verlas allí contra un rincón chamuscadas me contaron que me puse a gritar tanto que tuvieron que sedarme cuatro días más tarde volví pero ya era demasiado tarde los cuerpos habían sido velados y enterrados por mis familiares que pensaron que yo no iba a volver de la locura todo eso sucedió el mes pasado ahora voy a poner fin a todo esto son mis últimas palabras adiós soy policía retirado esta carta la habíamos encontrado por aquella época en el bolsillo del saco de un hombre que se ahorcó en su casa todo es verdad todas las muertes mencionadas menos una cosa que nunca vamos a saber si él omitió o se olvidó a veces los criminales borran de su mente los sucesos cuando el sujeto tenía 20 abusó de su vecina de tan solo 15 a raíz de esto la madre que vivía solo con ella se mudó de la zona prefirieron esto antes de denunciar o contar lo ocurrido poco después la chica cometió suicidio nosotros creemos que la madre de la afinada se cruzó con su ex vecina que le recomendó mudarse a donde ella vivía puede que el tipo haya sido muy cínico o realmente se haya olvidado lo ocurrido 10 años atrás de lo que estamos seguros es que esto fue un acto de venganza todo planificado para atraerlo a un macabro ritual de muerte esta historia es real esta es la historia real de el encuentro en primera persona el inicio de todo se dio una nochecita de miércoles a inicios de abril iba en mi pick up a la casa de un amigo cuando en una esquina a unas cuadras del centro vi que iba a cruzarla a un tipo de altura mediana y algo obeso cuando las luces de la camioneta lo iluminaron vi que era Juan él había sido compañero mío de primaria y los primeros años de secundaria también se había cambiado de colegio al terminar el segundo año en 1996 y no nos habíamos visto más años después lo agregué a facebook y no nos habíamos encontrado hasta ese momento en el que una esquina cualquiera nos cruzó Juan siempre había sido un pibe algo raro le gustaba el fútbol y estudiar poco como a cualquier chico de 14 años de ese entonces pero también tenía una biblioteca repleta de libros y revistas sobre temáticas paranormales fantasmas maldiciones ovnis misterios de la antigüedad y otros temas a los que los demás amigos no le dábamos ni cinco de pelota él no solía sacar estos temas en ninguna conversación pero siempre estaba ahí cuando él se asentaba ¿por qué un chico se interesaría por temas ocultos cuando ninguno de sus amigos o nadie de su familia a la que conocía porque vivíamos cerca siquiera pasaba por arriba de esas historias poco creíbles? crucé la calle con la camioneta paré y le toqué bocina no me reconoció estaba oscuro él miraba sin reconocer quién era yo se sacó los auriculares y entonces me escuchó al gritarle ¡Hey Juan! salí y ni bien me vio me dijo ¡Luigi! sos vos soy hijo de un calabrés así que es inevitable que me traten de Tano nos saludamos y estuvimos charlando un rato él no había tenido contacto con ninguno de los otros ex compañeros de colegio noté que se había convertido en un tipo definitivamente raro era parco no estaba ni juntado y no había tenido hijos tenía tres trabajos mal pagos más que trabajos eran changas y aún vivía con su madre era como si no hubiera progresado en los 27 años que no nos vimos y se hubiera convertido en un cuarentón solitario sin mucha actividad social nos pasamos los números de teléfono para comunicarnos por WhatsApp así nos contaríamos después nos despedimos yo ya estaba llegando tarde a lo de mi amigo por un tiempo no supe nada de él cuatro meses después de este encuentro me llegó un mensaje de WhatsApp era Juan me invitó a tomar unas cervezas un domingo por la tarde se había ido a vivir solo y quería según decía en su mensaje cumplir con la promesa de juntarnos mi hijo juega al fútbol en las inferiores de un club local pero lo habían expulsado la fecha anterior así que aproveché que no tenía que llevarlo a la cancha y le dije que sí que iría a verlo me pasó la dirección y arreglamos que iría a las cinco de la tarde llevé un par de botellas de cerveza llegué a su casa en el barrio Chauvin no muy lejos de donde nos habíamos encontrados era un típico chalet malplatense pero parecía más grande de lo que era dos habitaciones pequeñas una breve cocina un comedor chico y un baño la casa de Juan estaba ubicada en una calle tranquila rodeada de árboles frondosos que le daban un aspecto sombrío y misterioso estacioné mi camioneta frente a su casa y al bajarme tuve una extraña sensación de inquietud algo en el ambiente parecía tenso y cargado de energía toqué el timbre y tras unos momentos de espera la puerta se abrió lentamente Juan estaba parado frente a mí con la mirada perdida en el vacío luego su rostro cambió a una mezcla de curiosidad y expectativa me invitó a pasar y entré en su casa llevando las cervezas que había traído el interior era tan peculiar como su dueño estaba lleno de estanterías repletas de libros y revistas sobre fenómenos paranormales ovnis y misterios sin resolver la atmósfera era algo opresiva como si estuviera impregnada de un aura sobrenatural nos sentamos en el pequeño comedor y comenzamos a charlar Juan se mostraba inquieto y nervioso como si estuviese ocultando algo intenté sacar a relucir los recuerdos de nuestra infancia y pregunté por qué se había interesado tanto en el mundo de lo desconocido Juan suspiró y miró alrededor de la habitación antes de responder me contó que después de cambiarse de colegio comenzó a investigar por su cuenta todo aquello que le intrigaba descubrió historias de ovnis encuentros con seres extraterrestres y casos de abducciones reales cada vez más esos temas ocupaban su mente y su tiempo pero lo que realmente había marcado un punto de inflexión en su vida había sido un suceso que ocurrió unos meses después de haber dejado la escuela que compartimos Juan me aseguró haber tenido un encuentro cercano con un objeto volador no identificado contó como una noche mientras caminaba solo cerca de su casa vio una luz brillante en el cielo que se movía de manera errática luego sin previo aviso la luz descendió rápidamente y quedó suspendida a pocos metros sobre él Juan describió como se sintió paralizado por el miedo mientras observaba al objeto en silencio algo dentro de él le decía que aquello no era normal después de unos momentos la luz desapareció en un destello cegador dejándolo solo y confundido en la oscuridad de la noche desde ese día Juan se sumergió aún más en el mundo de los ovnis y los fenómenos inexplicables pasaba horas investigando recopilando información y buscando respuestas a sus propias experiencias pero a pesar de sus esfuerzos seguía sin encontrar explicaciones concluyentes salvo una cosa que no entendí cuando me la dijo tiró al azar que había un patrón en lo que había investigado que pronto ocurriría algo importante mientras Juan compartía su historia noté que su mirada se perdía ocasionalmente en un rincón de la habitación como si estuviera viendo algo que solo él podía el ambiente se volvió aún más tenso y opresivo y un escalofrío recorrió mi espalda ¿acaso me encontraba frente a un lunático? ¿o había algo más? ¿o había alguien más? decidí cambiar de tema tratando de distraerlo de sus pensamientos oscuros para irme lo más rápido posible sentí miedo pero no de lo que me contaba sino de él mismo le pregunté sobre su vida actual sus intereses y cualquier cosa que pudiera alejarlo de los recuerdos inquietantes que me había contado Juan pareció agradecer el cambio de enfoque y empezó a hablarme de su trabajo en los tres empleos que tenía me contó sobre las diferentes tareas que realizaba y cómo apenas le alcanzaba para subsistir era evidente que su situación económica era precaria y que su vida estaba lejos de ser la que había imaginado mientras hablábamos noté que Juan se distraía con frecuencia mirando por la ventana la atmósfera en la habitación se volvía cada vez peor como si algo estuviese acechando en la oscuridad de repente un extraño sonido resonó en el exterior de la casa era un ruido metálico un ruido zumbante parecía provenir del cielo Juan y yo nos miramos con sorpresa y preocupación salimos apresuradamente al patio trasero para intentar descubrir el origen del sonido al levantar la vista quedamos paralizados por lo que vimos en el oscuro cielo nocturno flotaba un objeto luminoso y en forma de disco emitía una luz intensa blanca y parecía estar suspendido en el aire sin ningún tipo de soporte visible las emociones se agolparon en mi pecho asombro miedo y fascinación se mezclaron en una extraña combinación mientras tanto Juan parecía hipnotizado incapaz de apartar la mirada del objeto volador exaltado gritó te dije que algo importante iba a pasar el ovni permaneció allí durante minutos desafiando las leyes de la física y también nuestra comprensión de la realidad luego de repente se elevó rápidamente y desapareció en un abrir y cerrar de ojos para luego reaparecer a pocos metros sobre nuestras cabezas yo me metía dentro de la casa gritándole a Juan que se metiera también pero él seguía mirando hacia arriba extasiado una luz blanca lo iluminó como si fuera un reflector yo salí corriendo y me metí en el baño para esconderme cuando salí Juan no estaba en el patio ni en ningún lugar del resto de la casa la puerta seguía con llave y no había escuchado que alguien la abriera asustado tomé las llaves abrí la puerta del frente me subí a la pick up y me fui a mi casa sin dejar de mirar hacia arriba cada vez que podía solo las estrellas me acompañaban cuando llegué a mi casa no le conté nada a mi esposa le dije que ya había comido y me fui a la cama me quedé ahí atónito y sin palabras la experiencia había sido abrumadora y era evidente que algo más estaba sucediendo en nuestras vidas algo más de lo que podía comprender el mundo que conocía estaba siendo desafiado por lo desconocido y mi vida había quedado inmersa en un misterio aún más profundo misterio que empezó a develarse a las 48 horas cuando al escribirle al whatsapp de Juan recibí una respuesta que me dejó temblando hola querido no entiendo tu mensaje este era el teléfono de Juan Juan murió hace 5 años lo conservo para todavía tener sus mensajes y escuchar de vez en cuando su voz soy su madre ¿qué necesitas? mi mente todavía no puede procesarlo si Juan estaba muerto ¿con quién me encontré? ¿a quién me crucé? ¿con quién compartí esa noche? ¿qué era esa nave? ¿Juan estaba muerto? ¿los seres de otro mundo o dimensión pudieron cambiar el tiempo? ¿estuve con él en el pasado mientras vivía? ¿o cuando morimos no nos vamos ni al cielo ni al infierno sino nos vamos con ellos que quizá nos permiten seguir vivos tal vez no existe Dios y son los extraterrestres quienes nos crearon y quienes nos esperan una vez que nuestra vida física termine tengo más preguntas que respuestas y mi mente está partida por todo lo que pasó desde que tuve el encuentro esta historia es real esta es la historia real de las cartas del enviado en primera persona me llamo Gerardo tengo 32 años y soy del interior de la provincia de Buenos Aires voy a contarte lo ocurrido en mi pueblo hace dos años todo comenzó en plena época de vacunaciones contra el COVID una carta sin sobre le llegó a tres vecinos de mi cuadra y a mi casa esta decía lo siguiente Sara la mujer de la casa de la esquina de las calles 44 y 33 tiene una relación clandestina con el carnicero del barrio creo que todos saben que la esposa del carnicero está embarazada pero todos deben saberlo esto es una falta grave la verdad los hará libres la carta era más que perturbadora y despertó la curiosidad y el morbo de los vecinos Sara la vecina mencionada en la carta quedó consternada al enterarse de las acusaciones que se difundían sobre ella al principio pensó que se trataba de una broma de mal gusto pero cuando los rumores comenzaron a extenderse por el vecindario la situación se volvió insostenible los días transcurrían llenos de tensión en el pequeño pueblo la gente susurraba entre sí intercambiando miradas llenas de sospechas nadie se atrevía a confrontar directamente a Sara o al carnicero pero el aire estaba cargado de intriga y malestar sin embargo no pasó mucho tiempo antes de que más cartas llegaran a otros vecinos revelando secretos oscuros y vergonzosos de diferentes personas del pueblo nadie sabía quién era el remitente de esas misteriosas cartas sin sobre ni estampilla los escritos eran detallados y precisos como si el remitente estuviera al tanto de todos los secretos más íntimos de la comunidad las vidas de los habitantes del pueblo comenzaron a desmoronarse amistades se rompieron familias se distanciaron y los vecinos se miraban con desconfianza unos a otros la paranoia se adueñó de la tranquilidad que alguna vez había en ese lugar don Jorge un hombre mayor del pueblo muy bien visto por ser un tipo centrado decidió investigar el origen de las cartas convocó una reunión en la iglesia católica frente a la plaza central donde todos los afectados por las misivas se reunieron en búsqueda de respuestas estaban todos los involucrados sentados en los bancos de madera y la tensión era sólida palpable don Jorge se puso de pie y miró a cada uno de los presentes con sus ojos cansados queridos vecinos es evidente que alguien está sembrando la discordia y el caos entre nosotros pero no podemos permitir que esto nos destruya debemos unirnos y enfrentar esta situación juntos dijo don Jorge con su voz resonando en la iglesia a medida que la reunión avanzaba los vecinos compartían sus experiencias y se dieron cuenta de que todos habían recibido cartas con acusaciones falsas según ellos y secretos perturbadores la certeza de que alguien estaba jugando con sus vidas se afianzó yo estaba ahí porque había llegado una carta que decía que me había robado unas herramientas de un vecino esto era verdad en parte el tipo se había mudado a otro pueblo me las había prestado antes y nunca las reclamó decidimos formar un grupo de investigación para descubrir al responsable de las cartas analizamos las fechas de entrega el contenido de los mensajes y cualquier pista que pudiera llevarnos a la verdad pero cada vez que estábamos cerca de encontrar una pista sólida el rastro se desvanecía como si el remitente supiera exactamente cómo evitar ser descubierto en medio de la frustración ocurrió algo muy raro durante una de las reuniones del grupo una carta sin sobre apareció sobre la mesa nadie había visto quien la había dejado pero el contenido era aterrador queridos vecinos creían que podrían descubrir mi identidad eso no sucederá yo sé todo sobre ustedes sus temores más profundos y sus secretos más oscuros me alimenta el sufrimiento y la discordia mi objetivo es sembrar la desconfianza y el caos en este pueblo y ustedes son solo marionetas de mi macabro juego no hay escapatoria no hay refugio seguro seguiré enviando mis cartas desde más allá revelando más y más secretos hasta que este lugar esté sumido en el abismo hace décadas en este mismo lugar un ser vampírico que se alimentaba de su sufrimiento llamado el enviado aterrorizó al pueblo con sus juegos perversos se decía que tenía el poder de conocer los secretos más oscuros de las personas y de manipular sus vidas a su antojo yo soy el enviado no desaparecí sus abuelos solo me alejaron un poco pero volví y esta vez no podrán echarme yo me encontraba cada vez más inquieto mientras investigaba sobre este vampiro que se alimentaba del estrés ajeno después de pasar horas sumergido en libros antiguos de la biblioteca del pueblo descubrí un libro de hacía 80 años en el que se narraba la visita de el enviado y decía que un versículo en el libro del apocalipsis de la biblia que parecía contener la clave para enfrentar al vampiro decía el versículo elegido para el ritual apocalipsis 20 10 y el enemigo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre donde también estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos decidido a enfrentar a el enviado me preparé para el ritual que debía realizar reuní todos los elementos necesarios velas blancas salvia un crucifijo y un pergamino en el que escribí cuidadosamente el versículo encontrado en la biblia la noche era oscura y nada se escuchaba me adentré en el bosque un lugar bastante alejado del pueblo allí bajo la tenue luz de la luna tracé un círculo con sal y encendí las velas a mi alrededor el viento soplaba suavemente susurrando entre los árboles como un presagio de lo que estaba por venir recité este versículo con una firmeza que jamás había tenido aprovechando su poder simbólico para enfrentar al enviado y debilitar su influencia maligna las palabras resonaban en el aire mientras recitaba podía sentir como me fortalecía enfrentando el miedo que se apoderaba de mí de repente el ambiente se volvió tenso y cargado de energía negativa el enviado apareció frente a mí sus ojos rojos brillando con malicia pero no me acobardé sosteniendo el pergamino con el versículo sagrado se lo mostré al vampiro y pronuncié las palabras con aún más fuerza y el enemigo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre donde también estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos el enviado retrocedió con su rostro distorsionado por una mezcla de miedo e ira indescriptibles era evidente que el poderoso versículo que recitaba resonaba en lo más profundo de su ser debilitándose con cada palabra en ese momento su presencia amenazadora parecía desvanecerse lentamente como si la fuerza maligna que lo impulsaba se viera despojada de su dominio mi corazón latía con intensidad consciente de que esta era mi oportunidad única para poner fin a la existencia de aquel vampiro despiadado y liberar de una vez por todas a los inocentes del yugo del terror con pasos decididos me aproximé al enviado sintiendo una extraña mezcla de temor y coraje con mano firme coloqué el crucifijo sobre su pecho un símbolo de esperanza y protección contra las fuerzas oscuras que lo habían consumido durante varios tiempo en un último acto desesperado por mantener su dominio el vampiro emitió un grito aterrador resonando en el aire cargado de dolor y angustia pude ver como su cuerpo comenzaba a desintegrarse lentamente desmoronándose ante mis ojos hasta convertirse en un polvo oscuro que el viento se encargó de dispersar en todas direcciones como si el universo mismo rechazara su maléfica existencia un silencio profundo se adueñó del bosque envolviéndome de calma una sensación de alivio indescriptible recorrió cada fibra de mi ser por fin después de una ardua batalla había logrado vencer al enviado el temible vampiro que se alimentaba del estrés y nerviosismo ajeno el peso opresivo que había asfixiado al pueblo durante tanto tiempo se había disipado permitiendo que la esperanza y la tranquilidad regresaran a cada rincón de la comunidad internamente una mezcla de humildad y orgullo me llenaba me sentía como un héroe anónimo porque nadie más sabía como aquel enviado había desaparecido de nuestras vidas solo yo llevaba conmigo el conocimiento de cómo enfrentar a estas criaturas de la oscuridad un legado que me recordaba la incesante lucha que había librado contra el horror que me había acechado era consciente de que había superado mis propios límites enfrentando mis miedos más profundos y emergiendo victorioso del abismo desde aquel día la comunidad vivía en una nueva era de paz y serenidad los vecinos sin saber la verdad sobre la partida del enviado recuperaron su alegría y sosiego sus rostros reflejaban el alivio de haber dejado atrás aquellos días oscuros y agobiantes el pueblo una vez sumido en el temor y el estrés constante encontró la oportunidad de reconstruir sus vidas y forjar un futuro más prometedor y el enemigo que nos engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre donde también estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos esto es lo que ocurrió tras la llegada de las cartas del enviado esta historia es real cementerios cementerios malditos carreteras llenas de almas en pena casas embrujadas acá no hay ficción acá hay historias reales feliz estás en la noche paranormal después de 11 años de éxito nocturno en la radio Héctor Rossi te invita a escuchar en primera persona sus propias historias paranormales cara a cara y quieres que vos le cuentes la tuya en persona tras noche paranormal cara a cara adquirí tus entradas por platea net por instagram en arroba héctor locutor ok o en la boletería del teatro tras noche paranormal cara a cara este show es real men acomodate en sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de acosador nocturno en primera persona lo que quiero contar esta noche pasó en la zona norte de Rosario no quiero dar mucha información si bien pasó hace poco más de 30 años hay cuestiones legales de por medio en esa época los narcos no andaban jodiendo tanto por los barrios si teníamos algún que otro problema cierta vez comenzó a correr de boca en boca cuiden a los chicos y los niños que han da suerte un degenerado este tipo de cara cubierta actuaba por las noches generalmente seguía a las chicas en las paradas de colectivo rara vez actuaba de día por ejemplo una siesta estábamos tomando mates en una plazoleta que tiene enfrente un descampado a mi vecino el chiquito se le perdió de vista lo vimos yendo a ese descampado alguien que estaba escondido entre el largo pasto lo llamaba con la mano no nos colgamos y fuimos rápido agarramos al niño y otros se metieron al pastizal pero no pudieron cazarlo al HDP ya comenzó a ser grave cuando se metía a la casa de mujeres que vivían solas o que el marido trabajaba no te hablo del alto palermo acá saltaba unas chapas o el tejido y ya estaba en la casa el enfermo no recuerdo si llegó a perpetrar algún ataque si me acuerdo verlo correr de los tiros también la terrible noche en que se desencadenó todo una vecina salió en toallas a la calle pidiendo auxilio dijo que se estaba duchando y este tipo se colgó de una ventanita desde el patio para espiarla fue un quilombo de gente corriendo para todos lados mi viejo casó el viejo Chevy lo peor de todo es que el loco en vez de rajar por las patas fue a otra casa oímos un grito el hijo de puta se quiso meter a donde duerme mi hijo agárrenlo ahí lo vimos corriendo mi viejo aceleró para alcanzarlo no sé cómo sucedió fue todo muy rápido recuerdo que lo estábamos cercando y de la nada ya pude sentir al coche pasándolo por encima es terrible lo que te voy a contar pero hasta escuché el crujir de su cráneo todos vinieron a ver fue una muerte instantánea mi viejo estaba mal quiso ir a la policía pero los que estábamos ahí en plena madrugada unos ocho o nueve hicimos un pacto de silencio cada uno a su casa después denunciamos que hay un tipo tirado la policía ni siquiera hizo indagaciones en la muerte del tipo cuando constataron la identidad del sujeto parece que pensaron que ni faltaría pederasta convicto fugado desde buenos aires ayudé a mi viejo a lavar el auto nadie más habló del tema parecía un acto justo aquello algo presentía yo pero era más que la culpa algo iba a venir y no estuve errado a los tres o cuatro meses una noche estábamos con papá mirando fútbol y tomando cervezas en el entretiempo aparece mamá en camisón y temblando me tocaron los pechos mientras dormía me di la vuelta pensando que eras vos y sentí este frío y un olor feísimo no había nadie papá que nunca fue poeta le dijo habrás soñado con Luis Miguel vení y quédate con nosotros esa madrugada yo me desperté dando patadas es que sentí dedos fríos y de uñas largas deslizándose por mi pierna al prender la luz no vi nada pero sentí lo mismo que mencionó mi madre un hedor a cloaca tiempo después escuché de un caso en una zona de campo en Buenos Aires donde un violador asesinado se les aparecía a los vecinos pero esto es distinto los demás vecinos no contaban nada raro todo lo que voy a relatar pasó exclusivamente en mi casa cada vez que me siento a desayunar me acuerdo de esto era un sábado temprano me exprimí un pomelo me hice un café con dulce de leche y tostadas estaba ya sentado a la mesa listo para desayunar cuando detrás mío cayó una escoba la pongo de nuevo donde estaba al sentarme veo que el frasco con dulce de leche no estaba donde lo puse estaba en el borde de la mesa un poco más y se caía lo traigo más cerca doy un sorbo al café y automáticamente escupo todo sabía terrible pensé que la leche que le puse estaba agria pero probándola me di cuenta que no fui a tirar todo en la pileta y entonces sentí claramente como si alguien me pasase la lengua por el costado del cuello asustado me di la vuelta y el frasco de dulce de leche vi que volvía a estar en el borde de la mesa mi viejo notó que también presenciaba cosas raras pero viste como es la gente de su época se creían Rambo a la noche pasé mientras él miraba una película lo vi dar un sorbo a su lata de cerveza hacer gesto de asco y después ir a tirarla diciendo chino de mierda mira lo que me vende no le compro nada más eso de las cosas podridas también lo vi en mamá tirando una bolsa de tomates comprados el día anterior le dijo a papá que mire la heladera a ver si andaba bien si ya miré se quieren hacerlos vivos en el barrio vendiendo porquería ya me van a conocer a mi viejo se le bajaron los humos con un buen susto un domingo acompañé a mi madre a la misa al volver papá estaba nervioso fumando no saben lo que me pasó salí a sacar la basura cuando quise volver la puerta no se me abría desde el otro lado había alguien cagándose me derrisa le llamé al vecino de enfrente que se quede en la puerta por si salía salté yo por atrás entré pero no vi a nadie el fantasma perverso no tenía límites de edad un domingo se quedaron a dormir mis abuelos después de cenar les dejamos una piecita al fondo cuando pasé por ahí escuché dos cosas una era la voz de mi abuela sacame la mano de ahí vos sos loco o te haces Raúl lo otro que escuché fueron los ronquidos de mi abuelo él estaba profundamente dormido no había sido él el toquetón pobre Minona manoseada por un muerto pero no todo fue bizarro como esto hubo momentos de verdadero terror una noche nos despertamos todos por un grito horrible parecía un cantante de metal revisamos toda la casa el aire estaba helado a pesar de ser verano en la cocina había un montón de cosas tiradas por el suelo sin lugar a dudas algo que nunca más vamos a olvidar mi viejo y yo fue esa noche que lo vimos habíamos oído un quilombo en el garage no hizo falta que entremos asomó la cabeza por la puerta bueno esa porción hórrida de rostro que no estaba aplastada como lo demás apagamos las luces y volvimos cada uno a dormir a los pocos días el Chevy dejó de funcionar papá me dijo lo que faltaba el muerto me cagó el auto dijo vení vamos a revisar levantamos la tapa comenzamos a mirar al fondo noté que había algo pedí una linterna era minúsculo aquello metí la mano estaba seco ennegrecido cuando lo olí lo tiré rápido a un costado un minúsculo pedazo de carne putrefacta nos quedamos mirando con mi viejo estupefactos fue así que cuando tiramos ese resto a la basura terminó todo hasta hoy día sigo sin creerlo pero parece que hay cosas que siguen atrayendo a los muertos así sea una minúscula parte de su propio cadáver más que una venganza fue como un lazo que hizo que se pegue a nosotros el maldito muerto el acosador nocturno esta historia es real no te podés bajar del auto porque querés saber cómo termina la historia esto es la noche paranormal hasta la medianoche en la pop voy con mariana que está en vivo hola mariana buenas noches cómo te va buenas noches qué tal cómo están bien bienvenida te escucho escucho tus historias bueno mira es la primera vez que lo cuento así en público se lo conté a muy poquitas personas cuando me sucedió yo viví en Ecuador tipo cuatro años y medio y en mi trabajo bueno se contaba cosas sobre los pueblos originarios como que en Quito hay mucha energía porque la ciudad está construida por ahí en cementerios o en templos de los antiguos y y sí yo sentía algo extraño pero yo creía que era mi mente que está acostumbrada a una zona geográfica llana como la que es Buenos Aires sí y mudar a Quito donde hay valles y montañas como que yo sentía pensaba que era la energía de la montaña y demás pero sí percibí desde el primer momento algo no no sé hasta el día de hoy bueno la cosa es que yo trabajaba en unas oficinas con mucha gente tanto varones como mujeres me llevaba mejor con con los varones y bueno ellos me contaban esas historias que estoy mencionando una noche un domingo para un lunes sueño tengo un sueño como que estaba en una casa de Ecuador porque son muy particulares por las columnas antisísmicas por la forma en que revocan los colores que era una casa de Quito y que en un living comedor se distribuyeron las sillas y yo tenía la sensación que era un velatorio o la despedida a alguien que ya no estaba en este plano pero no veía a nadie no sabía quién era esa persona y no reconocía a la gente que por ahí lloraba o lamentaba entonces en ese sueño yo estaba parado al lado de esas columnas y siento que una mujer rubia de tez blanca como que se pone a un costado y un pasito atrás cosa que uno de reojo lo veía y me toca el hombre me dice estoy acá y yo no sabía quién era pero sentía en ese sueño que era alguien que yo conocía entonces yo la miré y dije pero avísales a tus parientes porque es injusto que estén llorando como lo están haciendo y que están sintiendo el dolor que están sintiendo y esa persona sexo femenino me decía no yo me voy de viaje me voy a ir a un lugar muy lejos y no quiero que sepan dónde me voy pero yo voy a estar bien entonces yo como que me sentía en el medio de dos situaciones como que no me gustaba que esa gente pensara que esa mujer partió y también entendía que esa mujer no quería que los demás se enteren de ese claro entonces ya como sí muy contrariada y me despierto me despierto en la realidad me despierto tengo ganas de ir al baño y bueno fui y dije uy qué loco lo que estoy soñando me acuesto y me logro dormir enseguida enseguida y tuve otro sueño soñé que me casaba y bueno mis amigos saben que por ahí no creo en la institución o en los papeles mejor dicho ¿no? los papeles entonces yo en el sueño estaba bailando tipo una tarantela con un vestido tipo de broderí y con una coronita en el cabello con cintitas bebé con color blanco lila y violeta y que estábamos haciendo tipo un trencito con esa tarantela yo no conocía a los invitados no vi nunca al y yo decía ay qué hiciste por qué te casaste como que pensaba mientras bailaba y me reía como diciendo qué locura lo que acabo de hacer y en el baile mientras vamos bailando y girando con mi cadera tiro la torta de bodas y se cae el suelo y ahí me despierto y ya ahí no pude dormir eran como las cuatro y media de la mañana y yo entraba a trabajar a las siete así que sí de ahí en adelante no pude dormir me bañé me cambié esperé la hora de ir a trabajar y fui entonces al llegar temprano me encuentro con el guardia o sereno del lugar y me dice mi Mariana porque hablan así ellos mi Mariana qué le pasa que tienes acá se peleó con su marido y yo le dije no no para nada por qué y me dice porque tenés muchas ojeras entonces ahí le dije ah debe ser que no descansé bien porque tuve dos sueños y desde las cuatro y media ya no pude dormir así que dormí muy poquito debe ser por esto como que no le di importancia claro entonces se rí me dice ya ya y qué soñaste entonces le cuento al revés primero el sueño de mi casamiento y bueno es una persona de tez morena un poquito más oscuro que yo yo soy yo soy morochita pero un poquito más oscuro que yo tenía y se puso amarilla esa persona se puso como pálida entonces yo le digo qué pasa Carlos y me dice soñar con bodas acá es de mala suerte indica que alguien va a morir entonces yo me río y le dije ay son pavadas le dije no no le hagas caso no le hagas caso esas cosas y me dijo de ley que allá es como que acá digamos posta de ley que va a pasar y bueno entonces ya ni siquiera le conté el primer sueño que fue el que yo sentía como que era un velorio o algo parecido me fui entré a trabajar y así transcurrió el día y bueno yo veía que mis compañeros de trabajo me miraban susurraban se reían y qué sé yo hasta que me contaron que el guardia de seguridad les dijo che Mariana soñó tal cosa me dio miedo y demás bueno entonces sí como que ellos lo creían y yo le decía no no se preocupen no va a pasar nada qué sé yo bueno pasó toda la semana y me tildaron de brujita ahí se va la brujita y pasa la brujita bueno pasó toda la semana y el domingo yo me había ido a un viaje a las montañas entonces como que no tuve internet en todo el día cuando estoy volviendo a la ciudad de Quito siento que me caen un montón de mensajes abro uno y leí lamento mucho lo que sucedió y bueno y no no podía seguir abriendo el mensaje entonces le dije a mi pareja acercate a algún lugar donde pueda agarrar wifi porque algo pasó y tengo miedo que se salgas bueno logro abrir los mensajes y sí había fallecido una compañera del trabajo no éramos amigas pero yo la estimaba un montón y bueno era así una persona blanca rubiecita una mujer lo que yo había percibido era el sueño qué impresionante o sea yo lo soñé en un domingo para un lunes y ella falleció ese domingo o sea siete días después más o menos sí pero bueno hubo una una conexión ahí una gran conexión gracias por contarnos tu historia che muchas gracias te mando un beso grande chau chau 11 27 84 1073 recuerden que el libro ya está en todas las librerías historias paranormales lo pueden pedir así y que los espero en el teatro el sábado 27 de julio en lomas de zamora el domingo 28 de julio en la plata ahí funciones de trasnoche paranormal cara a cara entradas a la venta en mi instagram y el sábado 17 de agosto y el 24 de agosto estamos en el picadilly pero a las 7 de la tarde función especial a la tarde 17 de agosto 24 de agosto para que vengan con los niños con los chicos y para que tengas transporte público a la vuelta para que te puedas volver a tu casa en transporte público sábado 17 de agosto sábado 24 de agosto 7 de la tarde teatro picadilly avenida corrientes 1524 hay más historias que tal buena noche Héctor te comento mirá yo compré una casa en Varela yo vi en Bresategui compré una casa en Varela y sin terminar y me quedo a dormir acá y mi señora allá en Bresategui bueno yo en esta casa está sin terminar la casa acá de Varela y tiene viste la parte de arriba de la puerta y es sin terminar bueno una vez pasó una sombra eso pasó en el 2020 pasó una sombra y le dije por decir a mí no me toca le dije entonces pasó eso al otro día de que me pasó eso fui a la vuelta de la casa de mi hija me dice estoy mal me dice ¿qué te pasó? se murió mi mamá que era mi comadre o sea que como que se fue para allá la palca como le dicen bueno a todo esto el año pasado me pasó lo mismo esa misma sombra pasó de vuelta por el mismo lugar y le dije a mí no me toca y esa misma noche murió mi suegra es creer o no creer no sé no sé si es así o no es así el tema es algo insólito para mí porque siempre pasa por la misma puerta la sombra negra esa hola qué tal buenas noches muy buena la radio mi historia es la siguiente una de tantas soy venezolano en mi país soy abogado en una oportunidad estaba esperando para una audiencia preliminar con un detenido serían las 7 y 30 de la noche 7 de la noche aproximadamente voy al baño voy hacia el baño veo que delante de mí se llegara al baño va una enfermera caminando más o menos 3 metros de distancia la enfermera voltea me mira y dobla a la izquierda hacia donde está el baño de mujeres me pareció curioso ya que por la hora el público en general lo sacan de los tribunales a las 3 y 30 de la tarde eran 7 de la noche ya solamente quedábamos los defensores públicos y los privados bueno yo fui al baño me quedé esperando a ver si esa persona salía del baño de mujeres recorrió un lapso de 5 o 10 minutos y no salió luego entró una colega al baño de mujeres y al salir le pregunté si dentro del baño estaba otra persona y me dijo que no lo comenté en la sala de audiencia un alguacil me dijo que sí que tú también la viste sí que una enfermera me dijo que era normal que en varias oportunidades habían visto a esa enfermera pero que casi siempre la veían eran los días viernes después de las 7 de la noche hola Héctor buenas noches soy Diego San Miguel bueno mi historia es la siguiente soy chofer hace más de 20 años siempre viajé un día viniendo en esa época estaba trabajando en una empresa de transporte de larga distancia y veníamos con mi compañero de Tucumán a Buenos Aires y ahora ha sido más o menos entre las 2 y las 3 de la mañana entre Ceres y Palo Negro mejor dicho Palo Negro y Ceres volviendo veníamos con mi compañero y ya habíamos cambiado ahí cerquita en Palo Negro faltaba hace poco 20 kilómetros para llegar a Ceres viene un camión de frente y yo lo estaba manejando en ese momento y en el momento que mi compañero estaba sentado al lado éramos conversando y de una vez sabemos que al lado del camión venía un ciclista pero un ciclista yo no me podía creer porque me quedé impactado mirándolo el camión vendría a 90 kilómetros 80, 90 kilómetros por hora y el ciclista al lado pegado cuando me quise dar cuenta quise pegar el volantazo y el tipo pasó por al lado de nosotros y mi compañero me dice vos viste lo que yo vi te lo juro que sí quedamos impactados los dos bueno eso fue una cosa que nos pasó o sea como 7 años 3, 8 años después me sucedió otra cosa similar cargando en un campo en Puelches provincia de La Pampa entre La Pampa y Río Negro ese día tenía que correr para adelante en un camión en un camión y una vez está el clarista cargando y cuando me tiró a cuenta había una sombra pensé que era mi sombra yo me muevo y la sombra no se movía y me quedé impactado entonces yo me moví y la sombra no se movía y le pregunto al clarista no, eso es normal acá en ese momento saco el teléfono y me pongo a filmar y empiezo a contar subo al estado bueno, me empecé a mandar mensajes al ratito estoy por correr en un parante le pego un masazo y el parante se me cayó me reventó el pie el dedo del pie me lo rompió en tres partes esa era mi historia mando un fuerte abrazo Héctor muy bien el programa siempre lo estoy escuchando hola Héctor como andan todos hola Pato hola Lugo Grande soy Adrián le iba a contar una historia de cuando vi OVNI son varias pero voy a elegir una esta me pasó cuando veníamos de Huaminí allá del sur veníamos por la ruta de ida mientras íbamos nosotros hacia Huaminí iba toda mi familia mis hermanos mi papá mi mamá estábamos todos en el auto en un taunus blanco cuando íbamos yo le iba diciendo que iba atrás le iba diciendo a mi papá nos vienen siguiendo nos vienen siguiendo mi papá me decía es un camión pero el camión no puede doblar hacia el campo le digo yo bueno bueno callate no digas nada me decía él se ponía nervioso bueno llegamos a Huaminí sí habíamos visto habíamos visto tres OVNI en la ruta el tema fue a la vuelta cuando volvíamos cuando nos metimos en el campo un rato con la familia lo vimos al objeto flotando así entre el campo entre los árboles cuando estábamos ya en Huaminí en el cual estaban mis hermanas y yo corriendo jugando íbamos a buscar unos caballos nos asustamos salimos corriendo volvimos con mis viejos viste bueno nos metimos para mostrarle donde lo vimos ya no estaba más era todo color así como aluminio metalizado así como bien pulido viste y no estaba sobre la tierra sino flotando ponerle como unos 10 metros más o menos de altura a la vuelta cuando volvíamos habían animales golpeados animales muertos al costado de la ruta dentro del campo dos camiones en plena recta tumbados en la en la ruta pero en plena recta y estaba oscureciendo y sacó mi hermano la cámara y logró filmarlos esos videos no sé dónde quedaron qué te iba a decir porque esos videos habían quedado una casa de mamá en una inundación no sé qué pasó bueno continúo con el tema cuando volvíamos vimos todos animales muertos camión tumbado esto fue en el año 93 cuando llegamos nosotros a casa que mi papá me retaba me había castigado porque yo venía hablando de lo que veíamos pero no quería que diga nada y prende la tele mi papá en canal 11 y justamente por donde nosotros estamos pasando donde se tumbaron los camiones donde están los animales muertos adentro afuera pasto quemado también estaba filmado como gente que pararon mandaron el video al canal 11 al noticiero y bueno ahí entra mi papá dijo entonces lo que filmó tu hermano está ahí también filmado bueno pero no sabemos qué pasó con ese video que según mi papá lo tiró porque fueron después al otro día cayeron dos hombres todos vestidos de negro con anteojos de tez blanca y querían hablar conmigo y con mi papá no sé cómo vino el tema que se enteraron viste ah porque en la filmación creo que se vio el auto de nosotros también que habíamos parado también salimos en la filmación esa que filmaron esa gente y vinieron a pedir si teníamos algún video si teníamos algo o si vimos algo y mi papá negó todo y cuando me iban a preguntar a mí él dijo lo mismo que diga eso que yo no vi nada yo en ese tiempo tenía 10 años en el año 93 gracias Héctor vamos por Martín Fierro Hola Héctor me llamo Gastón la primera vez que le mando este audio la historia que me pasó a mí tiene que ver con mi mamá ya falleció en el año 2007 se fue mi mamá yo en ese momento estaba estaba en el ejército mi mamá ya venía con un cuadro de artritis así que ese año se le complicó porque le detectaron diabetes ese año yo estaba en Córdoba la última semana que mi mamá cayó internada ya este me llaman bueno donde yo estaba ahí internado en el ejército me llaman me dicen de que mi padre había llamado ahí a la compañía y que ya mi mamá había pedido que yo me presente ahí en en el hospital donde estaba internada bueno me dan permiso salgo bueno llego el día siguiente tipo 5 de la tarde estaban todos los familiares y cuando voy a ver a mi mamá mi mamá estaba ya prácticamente por dicho del doctor ya no tenía había que esperar hasta que mi mamá se fuera mi mamá no podía ni hablar no podía ni abrir los ojos ya la enfermedad estaba muy avanzada en un momento que se van los familiares me dejan a mi mamá y a mí solos ese momento yo recuerdo que yo tenía a mi mamá de la mano ella abre grande los ojos me dice que a los pies de la cama veía una paloma blanca y claro me llama la atención porque yo no veía nada dije ahí a los pies de la cama donde ella me decía no había nada y ahí está la paloma mirá mirá hijo hay una paloma blanca ahí me dice y en ese momento se me puso todo el cuerpo frío no sabía qué decirle a mi mamá porque como te digo ella ya no podía ni hablar ni abrir los ojos así que fue un momento la verdad muy para mí fue un momento muy emocionante porque no tenía explicación tenía todo el cuerpo frío bueno pasado eso a la media hora mi mamá falleció no sabía a quién contarle lo que me había pasado después de eso día siguiente o a los dos días ponele yo le conté a una prima de mi mamá que es religiosa y ella me dijo que era el Espíritu Santo que se la había venido a llevar a mi mamá que bueno esa es mi historia Héctor está muy buena tu radio siempre la escucho bueno te mando un abrazo no te podés bajar del auto porque querés saber cómo termina la historia esto es la noche paranormal hasta la medianoche en la pop ciento uno cinco buenas noches buenas noches paranormales hola Héctor Mona todo el equipo gracias por estar ahí acá Daniel desde Mar del Plata con un fresquete que no se banca está más frío que chamullo de político abrazo grande buen programa te los quiere hola otra noche paranormal hola Héctor soy Juan de Mar del Plata quería contar mi experiencia quería contarles cuando viniste a Mar del Plata Héctor que la verdad que entrás de una forma y salís con otra es una obra muy emotiva no solamente con respecto a las historias de terror paranormales sino también de la vida son esas obras que te dejan es una obra que te deja una enseñanza y aparte yo al igual que todos pasamos por todas las emociones miedo terror emoción esperanza fe la verdad que es impresionante impresionante lo que transmitís y se nota Héctor que realmente lo haces con un gran amor y con dedicación y la verdad que se nota se nota tu energía así que bueno ojalá puedas volver a Mar del ahí iremos a verte nuevamente así que bueno la radio está buenísima un abrazo grande Héctor después de 11 años de éxito nocturno en la radio Héctor Rossi te invita a escuchar en primera persona sus propias historias paranormales cara a cara y quieres que vos le cuentes la tuya en persona trasnoche paranormal cara a cara adquirí tus entradas por plateanet por instagram en arroba héctorlocutorok o en la boletería del teatro trasnoche paranormal cara a cara este show es real